¡Bam, bam, bam! ¡Hola! Tienes todos sus manzambitas de oro Y en tu jardín hay ¡Bam, bam, bam! Charcos amargos son tus quince años Y esta es la pita que te quiere un niño Y que te miras de misera Cuentas vacías ¡Bam, bam, bam! Estás saltado en el piso del baño Con camacho de Juan, Juan, Juan Un estrés no te cambia el gesto Son los billetes los que te dan ilusión ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Hola, Polita! ¿Cómo andás, Polita, princesa encefálica? ¡Hola, Riquelmista, 1992! ¿Todo bien? ¿Qué tarados? ¿Bien vos? Bien ¿Quién tenía el concepto? ¿Cuál es el? Yo no lo entendí Era una cita por Tinder Y cuando yo llegaba era... Cuando lo tenés que explicarle porque ya está todo perdido No se explica, no se explica Bueno ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, muy bien ¿Sabatón hoy? Hoy sabatón, sí, eso ¿Qué pasó? Nada, pasaron cosas Pasaron cosas Crónica Anunciada A Morín No, a Morín había avisado Había avisado Había avisado que hoy no venía Porque tenía unas cuestiones muy importantes que hacer Que resolver Siempre, justo acá en la horaria de Crónica Anunciada Puede ser eso Pero tenía cosas que hacer Y al chiquito le mandamos un beso grande Porque se sentía medio mal Bien Besitos No, no, no Besitos Pobrecitos Acá están diciendo que actué de mí misma ¿Por qué? Supongo que por zurda, no sé Ah, sí, re Juan Azurdo Estaba leyendo páginas Se le está bien la lucha de crónica Ay, Dios ¿Tuviste alguna vez una cita así como A ciegas? A ciegas, sí O sea, que llegaste y no conocías a la persona Sí, todas, ¿no? Sí, sí, obvio Todas son así, sí Yo porque no sé lo que es una cita Claro Pero no, nunca tuve Tinder Así que nunca mentí con los datos Pero bueno, yo qué sé Si tuvieras Tinder Sí ¿Cuál sería tu... No, yo no me voy a hacer esto ¿Qué es tu descripción? ¿Tu biografía? No sé, qué pondría O sea, ¿qué circuló mucho la semana pasada? No sé si lo vieron ¿Qué? ¿Qué tenés para ofrecer como novio? ¿Viste en Twitter que hubo como... Ah, ok, ok, sí, es cierto ¿Qué tenés para ofrecer como novio o como novia? Tengo auto Sí Que es bastante Bueno No, pero eso no sé si lo ponés en la vida Y tengo prepaga, sí, eso pondría Ok Auto y prepaga Ok Riquelmista, auto y prepaga Alguien cotiza El poder es que te quieran Bueno Sí ¿Vos qué pondrías? ¿Qué tengo para ofrecer o qué pondría? ¿Qué tenés para ofrecer y qué pondrías? ¿Qué tengo para ofrecer? Ay, no sé Dale Chismes Chistes Chistes ¿Soy graciosa? Soy graciosa, sí Ahí está, mirá Me oferta como novia Morocha 1,60 ¿Sexo todos los días? Estoy viendo No cumplo ninguna No, a ver Morocha cumplo No, no voy a desagregar uno por uno mejor Ok Me puede hundir Los 60, sí Todos los días Todos los días Me parece un montón Depende del momento de la pareja, ¿no? Claro Sí puedo hacer todas las veces que se vean Pero todos los días Desayuno, sí ¿No te pido explicaciones? Bueno Cocino, no cocino Me encanta ver series, no me encanta ver series Bueno, basta No quiero Bueno, listo Pablita, buen día ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te volviste? Bien, re bien, re lindo ¿Sí? ¿En serio? O sea, la verdad es que es sobrevaloradísimo No Perdón, ¿eh? Sí, son los reyes del mate Colonia sobrevalorada Pará, Pablita volvió de una semana en Colonia Nadie sabe bien por qué Pero se fue a Colonia Sí Es que en realidad queríamos irnos al sur Y los pasajes salían mucho más calos Entonces dijimos Vamos a Colonia Que salía más barato Está bien, sí Está bien igual Soy una persona de la costa Así que fue más o menos O sea, el ambiente es ese Sí, sí, es Gente que va al fin de semana Y después se muere Después se muere el lugar ¿Pero la sobrellevaron bien? Sí, sí O sea, no hubo conflicto De lunes a miércoles no hubo nada El jueves empezó a revivir Y bueno, después viernes, sábado Ok Fui a Catas de Vino Estuve muy en pedo ¿Cuál es el hit de Colonia? O sea, el infaltable Probé el postre chajá No sabría decirte Probé el hielo a Colonia Que me parece también Sobrevalar ¿Cuál es el postre chajá? Es una torta que acá como bastante A menos mi abuela me la hacía Que es la que tiene crema Durazno al Amnibar No, está buena Está buena No tenés infancia Esta torta es solo amor Pero es un pibe que le gusta El choco de torta, boca Si no tiene dulce de leche, no Ya está Bueno, es parecida a la que tenemos acá Que es así El chajá Ok O sea, hay que ver si es uruguaya Claro Después, no sé Algo de allá Que, no sé Que digas, che, anda a Colonia Y tenés que ver esto No, nada No, el puerto Hay muchas piedras Muchos peces muertos Eso me llamó la atención Pero lleno ¿Sí? Pará, y a mí me interesa La relación Que allá son muy sucias Precio Argentina-Uruguay No, no, un chareo O sea, un chareo Está muy caro Sí, es carísimo O sea, fue como ir a Valeria del Mar Pero en dólares Igual me gusta más Valeria del Mar Sí, igual Valeria del Mar Está en dólares también Sí, es verdad Pero, no, qué sé yo Estuvo re lindo La verdad que re lindo He sobrevivido Me parece que esa teoría Es para Paquis Me parece Ah, ok Está bien eso He sobrevivido No, pero fueron días muy tranquilos Tampoco la fiesta, digo Claro Bueno, sacando el viaje Sí Aplicación de citas ¿Qué tenés para apreciar como novia? Puse una sola vez Y salí con una señora gorila Que dijo algo Ya se habló en este programa Hace muchos años Que me habló mal De Estela Carlotto Y se la retiré Sí, sí Se la repudrí ¿Cuánto duró la cita? No, nada Nada Me fui hasta ahí Como la resta de recién Igual para Salimos Y después Se ya barbió Estela O sea Salimos un par de veces Ah, por eso no fue la primera cita Ok Desde ahí implementé la pregunta ¿Qué pensás Estela? ¿Qué pensás? Hola, ¿qué pedimos? ¿Se sigue adelante o no? Pedíte unas rabas Dale, perfecto ¿Qué opinás de Estela Carlotto? O sea, para vos en una cita Esa pregunta es un filtro Sí Pero es un re-filtro Bueno, sí, pero Yo no sé si la haría en la cita Para mí hay dos filtros importantes Cuando tenés mascota ¿Cómo le cae a tu mascota? Ya me quedé sin ese filtro Y la pregunta de Estela Está bien Sí, la Estela es un poco más fuerte Que la del perro Un filtro es ¿Qué pensás del conurbano? O sea, viste cuando decís No, yo soy de Banfield Y te dicen un ¿Y qué te van a decir? Vení vos Ah, ok Cancelado Vení vos, hermano Bueno, está bien Vení vos Puede ser uno y uno Tomate el 160 y vení vos Ok O sea, cuando te estigmatizan Por conurbana Entiendo, sí Cancelado Ok 11-40-66-00 ¿Cuál es la pregunta entonces del día? ¿Qué tenés para ofrecer como pareja? Dale Y si después les pasó de Citas de 40 segundos En donde te diste cuenta que ya fue Sí Que ya estaba todo terminado Coni, ¿vos qué tenés para ofrecer? Lo mejor que tengo para ofrecer Creo que es la disponibilidad de mi viejo Para hacer asados todos los domingos O sea Un buen suegro Es un buen suegro Y cada Si querés Una por semana es un montón Pero cada 15 días Te comes un buen asado Y para mí en este momento Es lo que más feliz me está haciendo En mi vida Oh, qué lindo Qué lindo Cada 15 días La verdad que Está muy bien Estoy Es un planazo Sí Pero además yo no sé No, no Yo no sé qué tengo para ofrecer Yo no tengo para ofrecer nada Dale, sí tenés Juego al tec Bien Tenés muchas anécdotas Me gusta jugar al tec Muchas anécdotas Te das tu pasado Lo que tenés para ofrecer ¿Tu pasado? Sí Pero no sé si Las múltiples polis Eso Historias Historias Igual que Qué poquitos Qué poquitos Qué novia de mí Yo no cocino No No sé No tengo atributos No tengo atributos Chicos No sé cómo estoy de novia 11407600 Díganle a Poli Cuáles son sus atributos También Vayan al canal de YouTube Ya hay un montón de gente Mirándonos por ahí Hicimos una apertura Que es espectacular Así que también pueden ir A repasarla Polita Pasa de todo en Argentina Pero de todo Es insoportable Por ejemplo Hace minutos nada más Tuiteó Cristina Kirchner Sí, lo acabo de ver Tuiteó un minuto antes De que entramos Estábamos sentando al aire Así que en un rato Vamos a repasar Las declaraciones De Cristina Si había algunos Quilombos internos En la libertad de avanzas Si había peleas Entre el gobierno Y por ejemplo Sus aliados El macrismo O entre Milley Y Villarruel Bueno, ahora Cristina Agrega también Una discusión interna En el peronismo ¿Contra Moreno? No solo contra Moreno Pero contra Moreno Y contra otros dirigentes Del peronismo Que empezaban a tener Cierta simpatía Con Victoria Villarruel En minutos nada más Repasamos lo que dijo Cristina Pero marcó la cancha Bajó un mensaje Directo al peronismo Diciendo ¿Cuáles son los límites De esto que se empieza A pensar? Que es bueno Hay que ampliar Los márgenes Para las próximas elecciones De cara al futuro Entablar ciertos puentes Entre distintas fuerzas políticas Bueno, Cristina Fuerte Marcando la cancha Bueno, ahí tenemos el tuit Perfecto Pericia psiquiátrica Le vamos a pedir A los que dicen Que Villarruel es peronista Por eso te preguntaba Moreno Porque recuerdo Alguna cita Hace muy poquito En entrevistas Hablando al respecto Pero seguramente Para un sector más amplio ¿No? Sí, no Y bueno, tenés justo Que la semana pasada José Mayanz El jefe de bloque De Unión por la Patria Que le hizo el chiste A Villarruel Diciendo jamoncito del medio Villarruel le dice Bueno, en qué quilombo Me estás metiendo Y él le dice Bueno, pero podemos Profundizar esta amistad Algo así Y Cristina diciendo Bueno, hasta acá Baja, baja, baja Bueno, hasta ahí Llegamos Muchísimos temas Para repasar Por ejemplo ¿El fin de semana? El fin de semana Sábado a la noche Todo el mundo relajado Tomando algo Preparándose para salir Y de repente Lourdes Arrieta Diputada de La Libertad Avanza Que manda un hilo Por Twitter En donde destruya todo Sí, contextualicemos Diputada De las que fue a la cárcel A visitar a los genocidas De las que fue a visitar a los genocidas De las arrepentidas Que la están por echar Las próximas horas Presuntamente del bloque De La Libertad Avanza Sacó trapitos al sol Te digo, puso captura de pantalla Un ratito lo detallamos Todo bien Captura de pantalla Del grupo de Whatsapp Sí Del famoso grupo de Whatsapp Donde se empezó a organizar La visita a Astiz Y a otros represores Y ahí, por ejemplo Dio cuenta de que efectivamente Había borradores de proyectos de ley Para liberar a los genocidas Claro Esto que, bueno Se había hablado de un proyecto de ley Pero no estaba todavía muy claro Cuáles eran los términos Cómo se estaba construyendo Lourdes Arrieta dio detalles Y te digo que contó Desde cuándo se están juntando Con abogados para delinear Estos proyectos Quiénes son los diputados Que se estaban yendo Que se reunían En esos encuentros Cuál fue el rol Del cura Javier Olivera Rabazzi Este cura que fue expulsado Ahora De la diócesis de la iglesia Pero bueno Dio un montón Que hablar Con este hilo De Twitter Donde, bueno Para mí lo que hizo fue Ah, me van a echar Sí Tomá Prende el ventilador Claro Y ahí, bueno Dio mucho que hablar En un ratito Contamos todos los detalles Lo repasamos Acá también en el chat Marcan que El mensaje de Cristina Puede estar direccionado A Sergio Berni Es cierto Berni hace unos días También elogió A Villarroel Dijo Ve a una peronista La quiero En mi equipo Así que el mensaje Es direccionado A varios dirigentes Del peronismo Por parte de Cristina Kirchner Y después está todo el tema De la discusión Por la movilidad jubilatoria Sí Todo el fin de semana Mi ley Que hace bastante tiempo Que no daba entrevistas O por lo menos Un par de días El fin de semana Quiero que dio Tres entrevistas Además de la conferencia Que dio el viernes En la bolsa de comercio De Rosario Bueno, repitiendo siempre El mismo discurso Él lo que dice Es que la oposición En el congreso Lo que hizo Con la aprobación De la reforma jubilatoria Que mejora Un poquitito Un poquitito Las jubilaciones Es importante Pero tampoco es sustantivo Como para Exacto Bueno, él dice Están rompiendo Mi programa económico Que de alguna manera Está confesando Admitiendo Que el corazón Del programa económico Es el ajuste A los jubilados Pero él dice Bueno, son deshonestos Intelectualmente Quieren romper Mi programa económico Y dice Bueno, lo vamos a vetar Hoy a Dorni A la mañana También dijo Sí, el presidente Ya tiene la decisión Ya está definido Va a vetar El aumento A los jubilados Pregunta para vos Dime, sí ¿Se puede avanzar De todos modos Si veta mi ley El proyecto? Sí ¿La cámara puede insistir Con el proyecto? Sí, claro Con los dos tercios De las dos cámaras Se puede insistir Para que se termine Sancionando Sería interesante eso Porque hay algunos diputados Que votaron A favor de la nueva fórmula Que dicen Nosotros vamos a insistir Incluso del PRO Sí, por supuesto Bueno, un rato Eso lo vamos a estar repasando Desde el PRO Diciendo Nosotros bancamos Lo que votamos En diputados En senadores Así que Lo vamos a estar repasando Y bueno Después un montón De cuestiones económicas Porque en el medio De las disputas Que tiene Mi ley con Macri Mi ley con Villarroel El peronismo Que también empieza A tener sus discusiones internas Pasan cosas En la economía Por ejemplo En lo que es esta discusión Por los subsidios De los colectivos Hoy los empresarios La cámara De empresarios De colectivos Salió a decir Che, la semana que viene Se reduce El servicio En el área metropolitana De Buenos Aires De los colectivos O sea, a la noche Vamos a hacer Un horario más acotado El fin de semana también Porque si el gobierno No pone los subsidios El gobierno nacional Y la ciudad Y la provincia Tampoco ponen los subsidios Nosotros ajustamos Y bueno Y que los usuarios Se jodan Así, sencillo Y por otro lado Tenés datos De las pymes De un derrumbe Total Sigue cayendo La actividad Pero además Con datos Que son muy significativos Que por ejemplo Casi el 20% De las pymes Dicen Nos está costando Pagar sueldos Bueno Macro se va del país Macro La cadena De mayoristas A ver, corregime Pero la mayoría Son un sector Que ganan siempre Si toman la decisión Con el Excel De cerrar las 24 De venderlas Y irse del país Es que Las proyecciones No son muy buenas Por eso Bueno, muchos empresarios Que están diciendo Che, estos meses No llegamos ya a pagar Nos está costando mucho Pagar los sueldos Bueno, eso se traduce Inevitablemente En un aumento del desempleo En los próximos meses Y encima el gobierno Que como soluciona Todo esto Lo único que te ofrece Es Bueno, modifiquemos El tema de las indemnizaciones Vayamos hacia un cese Un fondo de cese laboral O sea, esa es la respuesta Que tiene el gobierno Frente a una actividad económica Que cae Los empresarios Diciendo Che, nos está costando Mucho pagar Y el gobierno Diciendo Bueno, le damos facilidades Para que puedan despedir O sea, un escenario Catastrófico En medio de lo que decíamos Mucho ruido político Sobre todo en el oficialismo Y te sumo un par de cosas sociales Que estuvieron pasando también En un rato te cuento Cómo se está armando Y a qué está sujeta La nueva marcha universitaria Importante Recordemos en abril Fue, creo que La movilización más grande De lo que lleva Hasta ahora A la sociedad civil En el gobierno De Javier Milley Se está armando una Sujeto a Que pasen algunas cositas Pero en un rato te cuento Y después Muy importante El gobierno de Javier Milley Hoy por decreto Siguió avanzando No sé cuál es el verbo Correcto Que quiere usar Sí Entorpece Vacía Las políticas de género Particularmente El programa Acompañar Que es un programa Del que hemos hablado mucho En este programa Porque es una asistencia directa Es decir Plata directa Para una persona Que acredite Estar en una situación De violencia de género Bueno Redujo Los montos O sea No el monto Pero sino el plazo De entrega De esa ayuda Y además Endureció muchísimo El gobierno Los requisitos Para pedir esta asistencia Bueno Todo esto en el marco De Y con el pretexto De la eficacia Y No hay plata Bueno estamos hablando De violencia de género Directamente Dinero por ejemplo Para que te puedas ir De tu casa Si te están pegando Así que en un rato Nos metemos con eso también Bueno en todos los planos Ya estaba listo Terrible O sea no hay No hay una buena Alguna buena hoy Tenemos que dar Bueno Antes de las 4 de la tarde Nos comprometemos A dar una buena noticia Dale Sí Vamos a tener que buscar bastante Pero algo vamos a encontrar 11 40 66 0000 Nos pueden contar Entonces ¿Qué tienen para ofrecer? Sí mira Acá alguien dice Tengo la mejor Hago la mejor tortilla de papas Che A mí yo ya me casé Ya me casé Bien O sea no me importa Me gusta Me casé Bueno ¿Qué tienen para ofrecer? Sí Nos pueden contar eso Si no Si todas fallidas Bueno Cuando se levantaron Y se fueron a la mierda Si les parece Vengan a YouTube Denle like Manden mensajes Eso Eso Y amor Y quédense hasta las 4 Y arrancamos el sabatón Del día de hoy Escuchando esto Que no sé qué es Quiero hacer canciones Que no hablen de vos Pero no me salen Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llames No sé cómo llegaste aquí No sé cómo llegaste vos Todo al mismo tiempo Casi como un cuento Paranoia del amor Ya perdí todo el control En cámara lenta Dimos la secuencia Quiero hacer canciones Que no hablen de vos Pero no me salen Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llames Y para mí Una canción De amor Es tu recuerdo Y para mí Una canción De amor Es tu reflejo Espérame en la tarde En la habitación Siento que los días pasen sin razón Pierdo todo el tiempo Cuando no te encuentro Cuando no te encuentro A la noche sé todo lo que hay Sé que puedo entrar en cualquier lugar Prefiero que esta vez Nos salgamos de casa Quiero hacer canciones Es que no hablen de vos Pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llames Y para mí Y para mí Una canción De amor Es tu recuerdo Y para mí Y para mí Una canción De amor Es tu reflejo Es tu recuerdo Tu recuerdo Y para mí Una canción De amor Es tu reflejo Por qué Lloras No llores Foto R con R Guitarra R con R Reciclable Recordá que los miércoles En Morón Solo se retiran residuos reciclables Como papel Cartón Botellas Lata Plástico Metálico Todo limpio y seco Re fácil Municipio de Morón Corazón verde del oeste ¿Qué estás dispuesto a hacer Para vivir? El juego La aterradora saga teatral Completa su trilogía Sábados, domingos y lunes En el Método Cairos Conseguí tus entradas Por alternativa teatral Antes de que se agoten ¿Te animás? Adherite a la boleta digital Es fácil Rápido y sustentable Para reducir el uso de papel Y colaborar con el cuidado Del medio ambiente El municipio dejará De enviar las boletas impresas Desde nuestra web Ya podés descargar tus boletas O adherirte a la boleta digital Y recibirla por correo electrónico O por Whatsapp Más info En sanmartin.gob.ar Municipalidad de San Martín ¿Cuál es tu villano favorito? ¿No? Porque Estuvimos hablando casi bien De Victoria Villarroa recién Por ahí Milei no Está tan enamorado De los genocidas Claro Entonces ahí Claro Punto para el jabo Qué difícil elegir Un villano favorito Bueno, es lindo Verlos pelear a los otros Más Yo quiero que salte Y salte públicamente Karina Matías Castañeda María del Mar Ramón Y Matías Rosujovsky ¿Hay gente? A ver lo que dice la gente Dino por la Vicky ¿Me voy a arrepentir? Sí, termino por él Elige, estoy seguro Que perderás Los dos tienen sus estrategias Pero para mí es más mala ella Es otra discusión Después de la tormenta Dormí Hola amigo ¿Cómo les va? Hola Bueno, también A mí me visitó En el trabajo La Vicky Sí Uh, testimonio Es un lobo Con piel de cordero Lunes a viernes De 18 a 20 No sé qué Sabes cómo Te muestra Te muestra Que es buena Y es muy mala Uy, me encantó Como los francheles al final Es muy mala Pedazo de boludo Futuro El chiquito se sentía medio mal Así que bueno Besos Le mandamos un besos Sobre todo al chiquito Sí Sobre todo Que se mejore pronto Empezamos a repasar Te parece Los temas de vida Que son un montón Son un montón Milei no paró de hablar El fin de semana Tampoco es que dice demasiado O sea Cada vez que habla Repite lo que dice El día anterior Pero bueno De repente en el medio Se le escapa algún insulto O tira cifras disparatadas Viste que Ya nos acostumbramos Primero que Milei Diga barbaridades En redes sociales Pero barbaridades Que ya Y un retuit ¿Viste el retuit que dio? Sí Tremendo No sé si Ni si lo quiero reproducir Pero Bueno El legislador No, sí No vale la pena No vale la pena Pero sí Es otra de las barbaridades De Milei Que compartió En redes sociales En otro nivel De la De la socialización Sí Pero bueno Nos acostumbramos a eso A los insultos A los agravios A las descalificaciones Pero además Sí A comentarios muy muy repudiables Por parte del presidente En redes sociales Pero además También nos acostumbramos A que de repente Rebolee Cifras y datos Que son imposibles De contrastar De chequear Que están solo en la cabeza De Milei O que tal vez las inventa No sé Que Juan siempre dice Che a ver Explícame este dato Y la verdad no sé No sé de dónde Lo saca Y bueno Con el tema Movilidad jubilatoria Pasó eso Milei de vuelta Diciendo No Están haciendo Un agujero tremendo A lo que es La economía argentina La oposición Está rompiendo Mi programa económico Milei admitiendo Que el corazón Del superávit fiscal Que logró el gobierno Y del que se van a gloria Es básicamente A costa del ajuste A los jubilados Diciendo Si nosotros No ajustábamos A los jubilados No llegábamos A tener el superávit Que supuestamente Es el gran logro Que tuvo el gobierno En estos primeros meses Y bueno Y por ejemplo Milei El fin de semana hablando Tirando estos datos Sobre qué implica Aumentarle a los jubilados Un chiquitito Porque no es que Es un aumento Sideral Es pasar de 300 mil pesos A casi 318 mil pesos Nada Pero bueno Escuchalo a Milei Votaron En gran mayoría Un disparate Esto fue el viernes En Rosario Un disparate Que implica 62% Del PBI De toma de deuda 62 Que es Tomaron una medida Que le cuesta A los argentinos 370 mil Millones De dólares Arruinándole La vida A nuestros hijos A nuestros nietos Y a nuestras generaciones Futuras Bueno ahí estaba Milei 62% De deuda Del PBI A perpetuidad No se sabe bien De donde saca Y el termina diciendo Esto le va a costar A la Argentina 370 mil millones De dólares Es una cifra Que tal vez Cueste mucho Como procesarla Pero ponele Que el PBI De Argentina Sea 600 mil Millones Bueno él dice Como que el 62% No tiene sentido O sea 370 mil millones Es una bocha De guita Y el fin de semana Habló José Luis Espert Diputado Economista Asesor También de Milei Porque hablan De economía Bueno El profe Espert Y él dijo Cuanto cuesta Para Espert Y para quienes En el congreso Están viendo La lectura chica De la movilidad jubilatoria Está muy Pero muy Muy lejos Y si Porque se sintió De donde sale No se No tengo ni idea Pero alguien lo explica No lo revolvió Milei el viernes En Rosario Y nadie sabe Es como la inflación Volando aquí Claro Él hace un número Exponencial Y dice Y esto me da 370 Bueno Escuchá Escuchalo a Espert Milei había dicho 370.000 millones Escuchalo a Espert Meter un proyecto De ley Con 10.000 millones De pesos De más gasto público Respecto del esfuerzo Que está haciendo El gobierno Sin contar Con el financiamiento De eso Que es violatoria La ley ¿Tienen presupuestado En 10.000 millones De dólares? Nosotros sí 10.000 millones De dólares Bueno te lo digo Porque te lo van a Los que saben Te van a salir A chequear Yo sé Sí que lo chequeen Artículo 2 Que es La cláusula gatillo 2.000 millones De dólares Lo dije Hace un ratito Lo repito Artículo 2 Cláusula gatillo 2.000 millones De dólares Artículo 3 El empalme 2.000 millones De dólares más Van 4 Artículo 4 Que es La garantía De que se cobre La garantía De haber mínimo Otros 2.000 millones De dólares Van 6 Y otros 4.000 millones De dólares Para convertir Los 10.000 Es el artículo 10 Donde están Los juicios Y donde están Las transferencias En las cajas Bueno Ahí estaba José Luis Espert Desmintiendo al presidente El presidente dice 370.000 millones Espert dice 10.000 millones Que también es un montón Es una bocha Es una bocha De ita Pero bueno Desmintiéndolo Con el número de Mirey Es absolutamente irracional Escuché muchos Economistas liberales El fin de semana Diciendo No, no, no No cierra Incluso No me acuerdo Si lo comentamos el viernes O si fue después Ya viste Que las noticias Pasan muy rápido Lo de la Fundación Mediterránea ¿Qué dijo? Que también O sea También contradice Las cifras de Mirey Incluso Pide que no se vete La nueva fórmula Nación Mediterránea Que no estamos hablando Del CEPA No, es lo ortodoxo Estamos hablando Que hasta hace muy poquito Lo dirigía Melconian Ahora está Jordano Si no me equivoco Que fue el primer titular De ANSES Que lo rajaron Porque su esposa votó En contra de algunos artículos De las bases Son zurdos Es alguien que perteneció Al gobierno Es una usina liberal Donde es cuna de cabalos Digamos Y está diciendo No es bueno Vetar esto Está contradiciendo Los números Del propio Milley O sea No, Julia Estrada Por eso insisto Economistas liberales Sí Pero bueno El gobierno lo reconoce O sea Milley termina Reconociendo Que en realidad El ajuste No lo paga la casta Sino que En gran parte Una porción muy importante De lo que es El gasto público O la inversión social Que hace el Estado Nacional En gran parte Va para los jubilados Y para los pensionados Y que quienes Pregonan Hacer un ajuste En el Estado Saben que Es muy difícil Hacer un ajuste Sin afectar Los haberes jubilatorios Y de los pensionados Es muy difícil Se puede Empezar a hacer Una discusión De che ¿Por qué No discutimos Que haya una mayor Presión tributaria A los sectores Más acaudarados? Pero bueno El gobierno hace Todo lo contrario Le baja los impuestos A los más ricos Baja, no sé Bienes personales Por ejemplo Y recorta Solo las jubilaciones Pero bueno Es otro debate En medio de la discusión ¿Por qué va a pasar Con las jubilaciones? Habló hoy Adorni Porque Milley viene diciendo Lo voy a vetar Lo voy a vetar Pero todavía No se confirma Bueno, cuando Probablemente ya lo estén Diseñando El veto Hoy Manuel Adorni Confirma lo que ya viene Diciendo el presidente Que se va a vetar La movilidad jubilatoria Lo dijo, ¿no? El veto va a ser La idea del presidente Es que el veto Sea total Que no hay ningún Tipo de negociación Con respecto A absolutamente nada Si hay alguna novedad Con respecto A la primera Definición que te di O la segunda Por supuesto Que se los vamos A comunicar Pero La decisión del presidente Está tomada Y Con respecto Al tema Burocrático Entiendo que hay 10 días hábiles Para proceder Al veto A realizar El veto Eso Son Prácticamente 15 días De corrido Así que La verdad Es que No sé Si eso Va a estar Publicado Esta semana O no Veremos Cómo avanza Administrativamente Y en el proceso Burocrático Esta decisión Del presidente Bueno Ahí estaba Dorniz Y confirmando Que se viene El veto La gran pregunta Es cuándo Sí Y qué pasa después Lo leía A Diego Genún En el destape En su panorama político Después lo escuché Con Mati Colombati Diciendo lo interesante Que es Ojo con la repercusión Política Que pueda tener El veto No en el sistema Político Sino en la gente Que no sea algo Como lo que pasó Con la reforma Provisional En el macrismo Claro Que tenga un fuerte Costo social Es que bueno Es que hay dos temas Dos temas Que son fundamentales En todos los gobiernos Y fíjense que forma parte De la discusión Siempre la discusión En los gobiernos Por el gasto Que implican Es Uno Es el tema De los subsidios O sea Las tarifas Fueron como Uno de los puntos Más dolorosos Del ajuste Durante el gobierno De Macri Tema tarifario Que la gente Salía a la calle La situación De los clubes De barrios Bueno Todas las presentaciones Judiciales Que hubo en contra De los tarifazos Durante el gobierno De Macri Y también las marchas Y por otro lado El tema De la reforma Provisional Del 2017 Que según el propio Macri Marca un antes Y un después En su gestión Por todo lo que fue La marcha En contra De ese ajuste A los jubilados Y ahora está pasando Lo mismo Tema Jubilaciones Y tarifas Son clave Porque si vos Querés hacer un ajuste Inevitablemente Tenés que tocar Esos dos elementos Si querés ajustarlo Bueno Tenés que ajustarlo A las jubilaciones Y tenés que aumentar Las tarifas Si querés lograr Un superávit Y sumaba Diego Como tercer tema Universidades Si se quiere Así como articulador Que puede desarmar Que en el gobierno Macri también existió No a este nivel Por supuesto Pero me acuerdo La primera marcha Fue universitaria Educación pública Jubilaciones Bueno El gobierno Macri también pasó Con el tema Del dos por uno A los genocidas Fallo de la Corte Suprema Todo vuelve Pero esos son Los temas sensibles Que es cierto Que vuelven Bueno Desde la oposición Bueno Lo que dice mi ley Es Ustedes son unos deshonestos Le dice a la oposición Son deshonestos Intelectualmente Porque las jubilaciones Aumentaron Desde que nosotros Asumimos Aumentamos Por encima De la inflación Lo cual es Absolutamente falso Por otro lado La oposición Lo que le responde Es Nosotros vamos Si vos llegás A vetar El proyecto La reforma previsional Bueno Nosotros vamos A insistir en el Congreso Porque tenemos Esas herramientas Necesitamos los dos tercios De cada una de las cámaras Para poder insistir En la recomposición De los saberes Jubilatorios Ya desde Encuentro federal Que es el bloque De Pichetto Desde la coalición cívica Desde el radicalismo Ya dijeron que sí Que van a avanzar En contra Del eventual veto De Milley Desde Unión por la Patria No dijeron nada Pero probablemente Lo mismo Tiene sentido Así que Milley Va a estar muy complicado El tema es que va a ser el PRO Ahí el PRO Tiene un conflicto Muy pero muy grande ¿Por qué? Porque Macri Nada Juega Macri lo que siempre hace Es poner una fichita Nunca se juega un pleno Siempre pone fichitas En cada uno de los casilleros Para después poder Negociar en base a eso Tuitearon de nuevo El fin de semana Ratificando el apoyo al veto Desde la cuenta oficial del PRO Desde la cuenta del PRO Pero bueno Macri mandó a los senadores A aprobar la ley De movilidad jubilatoria Pero por el otro lado Sacó el tweet diciendo Estamos en contra Del veto Bueno Veremos qué hacen Si hay Si alguno de los senadores Por ejemplo José Luis Juez Dijo que Luis Juez dijo Que va a ratificar Lo que hizo Por eso Que él va a ratificar O sea que va a votar En contra Del veto Bueno Veremos ahí Cómo se da esa interna Porque me imagino Que algunos legisladores Le van a responder a Macri Y tal vez otros Como Luis Juez Bueno Dicen que no O tal vez Luis Juez Se da vuelta Y al final Termina diciendo Bueno Por disciplina partidaria Termino acompañando Lo que dice El presidente del PRO Que es Mauricio Macri Veremos qué sucede Pero ahí puede haber Algún ruido Hacia la coalición cívica El bloque de Pichetto Y algunos radicales Ya dijeron Sí Nosotros vamos a insistir Con el proyecto Un entuche aquí Unión por la patria También Así que veremos Pero bueno Y en medio de Todo este Esta complicación Este ruido político Que tiene el gobierno En el congreso Después también está La interna La interna Que hoy Sufre el gobierno En particulares Hay una interna Entre el presidente Y la vicepresidenta Que ya todos conocemos Pero que derrama En la cúpula del poder Hay una interna Y después en el congreso Vos ves que hay Muchos diputados Y senadores Que se encolumnan Con Villarroel O se encolumnan Con Javier Milei Y esta semana Pasó también Bueno Estas últimas semanas Pasó todo el tema De los genocidas Que aumentó La visita a Ezeiza A los genocidas Que aumentó también Ese conflicto El bloque de diputados De la libertad Es escandaloso Bueno si Se viene una semana Muy muy álgida Es escandaloso Es un gran hermano Bueno Alguien lo definió Alguien dijo Es un gran hermano Se pelean todos Es un escándalo Habló Lemoyne El fin de semana Lemoyne Dice en público Lo que Milei dice en privado O sea Milei por lo general Siempre baja un poco la espuma La semana pasada Si salió más fuerte Con Milei Con Villarroel Diciendo Che Mi agenda No es la de los genocidas Le preguntaron directamente ¿Quién organizó eso? Lo organizó Villarroel Se lo preguntó Yo también leí directo Fue Villarroel Y él dice Yo no puedo decir Que fue Villarroel O sea No lo niega De entender Cuando no negas algo Das a entender Que es posible que sea así Y dice Esa no es mi agenda O sea Se despega totalmente Bajó un poco O sea No lo dijo directamente Pero Lo dejó Entrever Y Lemoyne salió El fin de semana Ya a jugar muchísimo más fuerte Y dice En público Lo que Milei dice en privado Escuchá a Lemoyne Se lo pido como Argentina Se lo pido como Cristiana Así directo Contra Villarroel Que se mantenga En el rumbo Que corresponde Apoyando las políticas De la libertad avanza Del presidente Javier Milley De los aliados del PRO Y que no se junte Con operadores castrochavistas Que no facilite jamás nada Que pueda ocasionar Que nos quedemos sin un servicio De inteligencia Que nos permita Defender al presidente El presidente Javier Milley Está bajo amenaza de muerte Del estado totalitario iraní Como ser humano Cuando a mí En 2023 Me rociaron con combustible En la puerta de la legislatura En un acto que vos Estabas Encabezando Cuando a mí Me habían rociado con nafta A los terroristas Que vos decís combatir Nunca hubo un Che Lilia ¿Estás bien? Al contrario Me dilapidaste en los medios Vicky Sos nuestra vicepresidente Comportate como tal Es un confesionario Qué vergüenza Que te lo tenga que decir La cosplayer del grupo La cosplayer del grupo Ahí está Ella diciendo Che Yo soy la cosplayer del grupo Y estoy intentando darle Cierta racionalidad Vicky Vos sos la vicepresidenta No podés tener una agenda propia Hacele caso al presidente Es tremendo Le mandó la fulminante Le mandó la fulminante Totalmente Bueno Mucho quilombo interno O sea En la libertad avanza Tenían ya el problema De que Tienen un conflicto Con los aliados Porque le aprobaron Una reforma jubilatoria Que le desordena Las cuentas A ese problema Con los aliados Se le suman Los propios quilombos internos Entre el presidente Y la vicepresidenta Pero además Por el tema De las visitas Agenocidas Sí Decías vos El sábado a la noche Fue Estamos todos Tomando Fernet Y tuite Lourdes Arrieta Que es una de las diputadas Arrepentidas Junto con Rocio Bonacci De la visita Estís Una de las que fue A la visita Bueno la diputada Del patito Fue Ya La conocen todos Porque venimos hablando De ella muy seguido Y a ella En las próximas horas Se dice que la van a expulsar Del bloque Y lo que hizo fue Sí mañana hay reunión Del bloque Y el viernes en Casa Rosada Decían Arrieta ya fue Paul Troni Que es el senador Que responde a Villarruel Sí Con un pie afuera Que además critica Santiago Caputo Y la designación del hijo Como juez de la corte También Y Pagano también está en la lista Y Rocío Bonacci también Por eso Está muy de la corda floja Lourdes Arrieta Muy fuertemente Porque la semana pasada Denunció violencia de género Claro Dentro del bloque Bueno Ella lo que hizo fue Publicar Dijo Se caen las caretas Esto es palabras mías Pero interpretando Lo que Lo que quiso hacer Arrieta Ahí lo vemos No más impunidad Bueno Ese es el segundo hilo Porque había uno Había otro Donde ella empieza A poner todas las capturas De pantalla Del famoso chat Sí Donde están Varios diputados Y diputadas De la libertad avanza Con el cura Javier Olivera Rabazzi Donde se empezó Donde se empezó a gestar Y organizar La visita Al penal Para visitar A los represores Son Bueno Captura de pantalla Algunas ya se conocía Ya teníamos algunas De esas imágenes Pero ahora Pero ahora lo que suma Suma algunos datos Más reveladores Como por ejemplo Captura de pantalla Del borrador Directamente de un proyecto De ley Y de un decreto Reglamentario Que ya se hablaba Sabíamos que Se estaba Cocinando algo así Pero ahora directamente Se puede ver Incluso Algunas palabras Y ella cuenta detalles De cómo se empezó A gestar Por ejemplo Arrieta dijo Que el 14 de marzo Se reunieron Algunos legisladores De la libertad avanza Con abogados Para trabajar en el proyecto O sea Vuelvo a Lo que vos decías recién De mi ley De esa no es mi agenda Sí Es una agenda De tu gobierno O sea Están juntándose Abogados Con legisladores Para avanzar En reformas Que tienen que ver Con la liberación De genocidas Entonces digo Para relativizarlo Esta no es mi agenda Claro Cuenta que esta reunión Fue en la calle Montevideo En la ciudad de Buenos Aires Y un dato Que a mí me llamó Mucho la atención Y me parece Para poner el ojo Que es que A esa reunión Asistieron más legisladores Que los que fueron Después a la visita Con lo cual No es que solamente Los que fueron a la visita Tienen las manos manchadas Sino que hay muchos más Pensándole Y dándole vueltas Al asunto De qué hacer Con estos represores La intención Es Garantizar la libertad A los exmilitares O a los militares Y Se Se basan Y hay algunas citas Acá A la constitución nacional Y a tratados internacionales En una figura Que es la del plazo Razonable Que Pretende Que Garantizar la libertad A aquellos militares Que permanezcan presos Durante un plazo De 20 o 25 años Después de la comisión Del delito Después de que el estado Toma conocimiento De que se haya efectuado Este delito Cuando ya pasan Esta cantidad de años Bueno Se considera plazo Razonable Para Bajo este principio Reglamentar la liberación De los genocidas Por Bueno Ya están Supuestas demoras En el proceso De justicia Ahí Arrieta cuenta Todo Cuenta Quienes Digo En que calle fue En que fecha Que abogados Estaban En esto que decía yo De que amplía La lista De involucrados Por ejemplo Nombra a María Emilia Orozco Que es diputada De la Libertad Avanza Por Salta Y Arrieta dice A mi me criticó Por ir a visitar A las TIS Y a los otros represores Pero ella estaba En la reunión En la que se estaba Discutiendo con abogados Para hacer esta reglamentación Claro Esto que muestra Que desde hace mucho tiempo Se está hablando De proyectos Desde el fin de febrero Se están puliendo Estos dos proyectos Y que El gobierno De Javier Milei En general Está abordando esta temática Claro Más allá de que Victoria Villarroel Pueda ser Más o menos Cercana al cura Olivera Rabazzi Más allá de que Milei quizás No sabía De la visita puntual Es un plan de gobierno Que está Hablando directamente De proyectos de ley Para liberar genocidas Si total Yo creo que Lo que Milei intenta excusarse En el sentido De que es cierto Que él En su agenda Los principales ejes Son económicos A Milei Le importan muy poco Este tipo de temas Pero si tiene Sintonía ideológica Es decir Coincide en términos ideológicos Con todo lo que Se está planteando Con Subanálisis De lo que fue La dictadura Con Qué debe pasar Con los genocidas Que están presos Yo creo que Él coincide Ideológicamente Con eso Pero que después No es un tema Prioritario Para él Es decir Que no quiere Quilombos Con esto Bueno Pero después Sale Martín Menem A decir Ningún proyecto De ley Que presenten Miembros del bloque De la libertad Avanza Es a título personal Sino que Ellos responden El ejecutivo Entonces decís Este proyecto ¿Quién lo iba a presentar? ¿Bonacci? No Tienen el aval De la casa rosada Si lo tenés A Menem Diciendo eso Diciendo Cualquier proyecto Presentado por un miembro De este Cuerpo De este bloque Que tiene el aval O representa El poder ejecutivo Se entiende Que estos proyectos Eran del poder ejecutivo Total Habló Lourdes Arrieta Hoy en Radio Con vos Y esto es lo que dijo Sobre la visita A los genocidas La verdad Que inclusive Expuse en la justicia Que fuimos En carácter De diputados De la nación Gente Que estaba metida Y coludida Queriendo Llevar adelante Este tipo De proyectos Porque no es Más que nada El proyecto No sabemos Que otro tipo De vínculos Hay Que otro tipo De intereses Puede haber Detrás de todo esto Que están realmente Perjudicando La imagen del presidente Javier Milley No solamente Lo pedí en la justicia De lo cual El juez Kreplak Que Realmente Le interesó Y Le dije Tengo miedo Por mi vida Porque yo vengo De Las eras De un barrio De Mendoza Que estas cosas No se viven Y que no tengo Ni idea Quienes son Estas personas No sé Los vínculos Que tienen Y consideró Darme custodia Y además Pedí una investigación Dentro de la cama De diputados Porque nadie Cuenta la verdad Nadie quiere Todos se han lavado Las manos Bueno Bueno Ahí estaba Arrieta Diciendo Che Háganse cargo Lo organizaron Nos llevaron ahí Ella no se hace cargo Porque ella dice Bueno yo fui Porque estaba confundida No sabía Quién era Astiz Pero sí Directamente Dechaba A sus colegas Y le dicen Dale Seamos sinceros Hay proyectos Para liberar genocidas Fuimos Ahí porque Lo organizó Se organizó Desde el bloque Oficialista Yo todo esto Lo presenté Ante la justicia En el medio Toda esta situación Dividió A lo que es El bloque Libertario Porque hay muchos Que están diciendo No podemos tener Dentro de nuestras filas Arrieta E incluso denuncian Que estallan Conversaciones Con sectores De Unión por la Patria Dicen Desde Unión por la Patria La intentaron Terminaran de convencer Para que Deschave Todo esto Dicen Directamente La tenemos que expulsar Porque no es una persona En la cual podamos confiar Si está publicando Chats privados O sea Lo que nosotros hablamos En los chats Lo está publicando Por redes sociales Obviamente no puede formar Parte más De nuestro bloque Eso les decía El viernes en Casa Rosada Decían Arrieta Ya no va más O sea Karina Milei Tomó la decisión De que Arrieta Se vaya del bloque Bueno Esto es lo que dice Arrieta Respecto a su Eventual expulsión Cuando pido las explicaciones Que además Que además se había avisado En el grupo de whatsapp De los diputados De la libertad Avanza Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta que Ay no Se mandaron solo No es la agenda Del bloque No es la agenda Del presidente Pero señores Si no es la agenda Un poquito más de atención Los jefes Realmente Los que llevan adelante Esta organización Y digan Tanto el presidente De la cámara O el presidente De bloque Que es el más cercano Superior inmediato Que tenemos No esto Señores No es la agenda Que si quieren ir Vayan por su cuenta Yo hubiera tratado Las órdenes Que me hubieran dado Porque soy una persona Orgánica Y porque creo En el presidente Y porque creo En este proyecto Pero se desenvolvió Se desempeñó Tan mal Todo esto Bueno Y ahí estaba La defensa de Arrieta Sí Recomiendo que No sé si lo hicimos La nota de Gabriela Vulcano Que salió en revista Crisis estos días Que es maravillosa Se llama La visita Y es Cuenta el detalle De la De esta visita Y ahí cuenta Que por ejemplo Dicen Alguien en el chat Dice Vamos a ir a ver Astiz Y una diputada Dice Che es muy fuerte Ir a ver Astiz Claro Hasta para nosotros Si es fuerte Si se dan cuenta Che pero Astiz Es el ángel de la muerte Y que le responden Bueno El que quiere lo escuche El que no quiere No lo escucha O sea En la nota Es maravillosa Porque cuenta detalles Tuvo además Gabriela Que es una excelente periodista Acceso a data Que no había sido publicada La recomiendo En revista Crisis La visita Es O sea Es un paso de comedia O sea Hay alguien que dijo Che no nos estamos yendo a la mierda Hay alguien que dijo Che no nos estamos yendo a la mierda Bueno Cada uno hace lo que quiere Son libres bro Si quieres ir a visitar Astiz Es tremendo Es tremendo Es tremendo Ay Dios Sí Bueno Vamos a hacer como sigue O sea Mañana Podría quedar expulsada Lourdes Arrieta Y vamos a ver Si tiene algo más para contar Si tiene algo más para divulgar En principio Por lo menos muy fuerte El tomar conocimiento concreto De En qué argumentos legales Por lo menos se quieren amparar Para avanzar hacia Liberación de genocidas Vale Tiene muchas aristas Eso La agenda negacionista Del gobierno por un lado Y después por otro Los conflictos internos Que tiene el gobierno En muy pocos meses O sea Van ocho meses de gobierno Y ya tenés que Te renunció el jefe de gabinete Te renunció un ministro Por una supuesta filtración Ya nadie se acuerda Pero Había renunciado Ferraro ¿Te acuerdas? Tuviste claro Oscar Sago Que era el jefe del bloque Y de repente armó un bloque propio Porque también Lo expulsaron Ahora tenés Que yo el otro día acá A Sago le pregunté No hay ninguna chance De que de acá cuatro años Presente en un proyecto Para liberar genocidas Dijo No sé el bloque Pero ninguno de los libertarios Votaría eso Pero bueno Tuviste a Sago Que duró un par de meses Nada más Y ahora ya tenés Que vas a expulsar A Rieta Y después tenés A Rocío Bonacci Que tal vez también la expulsen Tenés un conflicto muy grande Con Francisco Paltrón Y el senador Que siempre habla En nombre de Villarruel Y dice por ejemplo Yo el pliego del hijo No te lo voto ni a palos Y dice a Caputo Hay que mandarlo a fumar Al patio Al jardín Algo así Porque digamos Y es el cerebro Digamos Del gobierno O sea Un choque ahí Muy fuerte Con el asesor estrella De Milley Bueno Muchos conflictos internos Para muy poquitos Meses de gestión Veremos Como sigue Damos vuelta a la página Y nos vamos al peronismo Sí Al tuit de Cristina Al tuit de Cristina Sí Vamos a repetir el tuit de Cristina Antes de entrar al aire Mirá 1.54 1.54 1.54 Estábamos entrando Bueno Bueno Cristina Marcando la cancha Diciéndole a muchos dirigentes Del peronismo Que están teniendo algún tipo De coqueteo con Villarruel Porque Villarruel La diferencia De Milley Tiene un perfil Más nacionalista Milley Hace alarde De su cipayismo Milley La mayor cantidad De veces Que viajó al exterior Fue a Estados Unidos Milley Hace alarde De sus vínculos Con Donald Trump Con Elon Musk Le gusta mucho Bueno Nada El se ve reflejado En las banderas De Estados Unidos O de otros países Y Villarruel Hace lo contrario Villarruel Cada vez que puede Muestra en sus redes sociales Que ella A diferencia Del presidente Que viaja al exterior Ella recorre el país Por ejemplo El fin de semana Estuvo en Jujuy Sí Se subió un tractor Manejando Se muestra mucho más cercana Nada A los sectores más vulnerados Y remarca todo el tipo No es que no estén más vulnerados Sino más a la oligarquía local Quizás Bueno También Sí Pero se muestra con gente Sí Nunca la vi en un barrio De Salta No es cierto Tenés razón No a barrios populares Sí Tenés razón Se muestra con productores agropecuarios Bueno Pero recorre la Argentina Sí Va en las provincias Saluda Hace Alarde también Le gusta mucho resaltar los símbolos Patrios Todo lo contrario A Javier Milei Y algunos dirigentes Del peronismo Encuentran cierta simpatía En ese perfil nacionalista De Villarruel Por ejemplo Sergio Berni Berni Hace unos días Decía esto Sobre Victoria Villarruel Incluso me parece Que el debate No es si nosotros Estamos cerca De De La doctora Villarruel Sino La pregunta es Si la doctora Villarruel Está cerca de este gobierno Yo creo que no Yo creo que la doctora Villarruel Y aparte Lo ha expresado ella Y también En oportunidad Hace varios meses Que me han preguntado Lo he expresado yo Yo a Villarruel La quiero en mi equipo Pero porque Veo una peronista Veo una persona Con una impronta nacionalista Que es lo que Hoy este proyecto Ni siquiera proyecto Es lo que Hoy este gobierno Este Tiene una carencia absoluta Y Bueno no sé Berni encontrándole Algo de peronista A Victoria Villarruel Puede ser Sí No sé Sí pero de ahí Que era el antequipo Con lo más nefasto Bueno igual Berni No sé Tampoco es que esperaba Pero bueno Berni no sé Encontrándole alguna faceta Peronista A Victoria Villarruel Hace unos días También Guillermo Moreno Había destacado La figura de Villarruel Había dicho Bueno Tiene Todavía no tiene Densidad política Pero veo que se va a destacar En el futuro ¿No? Remarcando eso Resaltando ciertas Ciertas No sé Habilidades políticas De la vicepresidente Pensándola más De cara al futuro Moreno también Rarísimo Que habló hace un ratito Moreno No sé Si tenemos el audio No Bueno habló con Nancy Passor Ya directamente respondiendo Al tuit de Cristina Ah me gusta ¿Qué dijo? Si Cristina niega que una persona Pueda ser peronista Se equivoca Ah bueno Tranqui Ok Bueno Moreno respondiéndole a Cristina Qué bajo que estábamos Bajísimo el nivel de discusión Y por otro lado Tuviste la semana pasada Que igual yo no sé Si lo encuadraría En las mismas definiciones Que dijeron Que dijeron Pero también José Mayanz Pero también José Mayanz Medio se rieron Y Mayanz Y Mayanz dijo Bueno está bien que nos riamos Tenemos que profundizar Esta amistad Pero es cierto que lo dijo En un tono más jocoso Si si O sea no lo dijo No me parece como una definición política No fue una definición política Te quiero en mi equipo Fue más que un chiste Pero bueno Fue cierta Hubo cierta conexión De simpatía O sea Te choca Porque sabés quién es Villarroel Pero lo correría Como vos De los otros dos Si Entonces separamos a Mayanz A pesar de que eso sucedió Y bueno Las definiciones de Moreno Y de Bernie Generaron mucho ruido Y Cristina salió a marcar la cancha ¿Por qué? Porque en la oposición Se está hablando De armar Una especie de frente Lo dijo Quintela Ya hace un tiempo Y lo viene repitiendo Quintela que Posiblemente sea el próximo presidente Del PJ O por lo menos Él aspira a hacerlo Y muchos dirigentes Del peronismo Quieren que Quintela Sea el próximo presidente Del partido justicialista Que hasta hace unos días Será Alberto Fernández Bueno Van a haber elecciones Y lo que viene planteando Ricardo Quintela Es armar Una especie de frente Grande Diverso De dirigentes Él en ese frente Dice Tiene que estar el radicalismo Y por ejemplo Tiene que haber dirigentes Como Horacio Rodríguez Larreta Sí Que Larreta ya tiene Vínculo con Lustó Y que Lustó Viene teniendo ciertas Sintonía con Unión por la Patria En el Congreso Villarroel no tiene nada Que ver con nosotros Y me parece que está bien Esa definición política O sea que haya una bajada Y una línea clara Lo escuchamos a Guillermo Moreno Que hace minutos nada más Le respondió a Cristina Kirchner Entonces Cristina Está equivocada Pero que recontra Si ella niega Que una persona Pueda ser peronista Escuchame Vos das testimonio Vos Personalmente De que yo te quiero Peronizar ¿No? Sí bueno Pero yo no soy Yo no soy Villarroel Mamá Perdóname Yo no voy a visitar A los genocidas A la cárcel Si quiero peronizarte a vos ¿Por qué no voy a querer Peronizar a Villarroel? Porque conmigo No necesitas estómago Con Villarroel Sí Sí Pero ¿Sabés qué pasa? No Que eso es cierto No vamos a entrar En esas disquisiciones Bueno Bueno Entonces listo No aclaren más Que ocurrese El peronista Tiene que peronizar A todo el mundo Bueno Qué linda discusión Para tener Cómo se corrió Tanto el eje Pero tanto el eje A niveles Que uno ya no podía Que uno no se hubiese imaginado Sí Que es lógico Que desde el kirchnerismo Que levantaron Como nadie Las banderas De los derechos humanos A partir de Volver a impulsar Los juicios De declarar Inconstitucional Los indultos Bueno Que se haya avanzado En todo eso Y que de repente Un dirigente Que ha sido muy importante Durante esos 12 años Del kirchnerismo Esté diciéndole A una persona Que visitaba Directamente a Videla Es una persona Que visitaba a Videla Y que es defensora De genocidas Diciendo bueno Pero tal vez Con el rayo peronizador Yo logro convencer Logro convertir A Villarroel En una persona Que pueda formar Parte de nuestro espacio Es muy Pero muy extraño Pero habla también De cómo se fue corriendo El eje No solo En la derecha Que se fue A la extrema derecha Sino como Muchos dirigentes Del peronismo También se fueron Corriendo Sí Pero vos crees Que eso habla Más de él O del peronismo No, no De algunos dirigentes Claro Y no Y de una situación Global Que se va dando En donde sí Los ejes Se van corriendo A niveles Insospechados Y además Muy preocupantes Pobre jamoncito Por mí terminemos Tengo un par de cuestiones Económicas Pero ya hablamos un montón No sé Connie que decís Bueno Dos datos económicos Nada más En medio de todo El ruido político En el oficialismo Y en el peronismo Dos datos Uno Que las empresas De colectivos O sea Bajamos a la realidad Las empresas De colectivos Anunciaron Que la semana Que viene Van a reducir El servicio En el área Metropolitana De Buenos Aires O sea Que a la noche Y los fines de semana Van a dar un servicio Reducido ¿Por qué? Porque el gobierno Nacional Dicen Nosotros no vamos A dar más subsidios A las empresas Que se haga cargo La ciudad Que se haga cargo Provincia Nosotros no tenemos Un mango más Eso dice Mi ley Jorge Macri Dice yo no tengo plata Para subsidiar El boleto de colectivo Y los empresarios Dicen Si no resubimos Guita Bueno Achicamos el servicio Que damos En el medio De los usuarios No sé Cómo van a hacer O sea Para ir a laburar No sé El que labura la noche O el que sale tarde De su trabajo No sé cómo va a ser Pero bueno Las empresas Que igualmente Muchas veces Hacen esto de amenazar Muy exasiva ¿No? Sí Sí Amenazar con Recortar el servicio O hacerlo durante Un par de días Hasta que se destraba La negociación Es la forma que tienen Para lograr negociar Pero bueno Avanzando en ese sentido Los empresarios Y por otro lado Sí El tema pymes Las pymes son las que generan Casi todo el laburo En Argentina Entre 7 y 8 De los puestos laborales Que hay en Argentina Los genera una pyme O sea Vos te viven En que los más van a ir Y van a invertir Un montón de edita En Argentina Pero la verdad Es que la gran porción De laburo en Argentina La generan las pequeñas Y medianas empresas Y salió el dato De la CAME Que la producción Manufacturera De las pymes Cayó Casi 18% En julio Y que Ves que en los últimos 7 meses Cayó también Por encima del 18% Es un montón Pero ellos además Hacen una encuesta Y le preguntan A los empresarios Che, ¿cuál es la situación? Y hay dos datos Que son fundamentales Uno Que la capacidad instalada Es del 60% ¿Qué es la capacidad instalada? Una empresa Que tiene Una fábrica Que tiene 10 máquinas Bueno Está usando solamente 6 Hay 4 que no está usando Bueno Quiere decir que está O sea Casi la mitad De la posibilidad De producción Que tienen Está paralizada En los primeros 8 meses de gobierno En los primeros 8 meses de gobierno Y lo que te da cuenta Es que no va a haber inversión O sea Si vos sos un empresario Y tenés El 40% De tus máquinas paradas ¿Para qué vas a invertir? Si todavía tenés Un montón de potencial Más Para poder desarrollar Y producir Que no estás usando Básicamente porque La gente no te compra No vas a invertir más Te sobran máquinas No vas a comprar Ni vas a contratar Más gente Porque claramente Estás produciendo Mucho más De lo que se está vendiendo Ahora Mi pregunta es ¿Qué? Yo creo que hasta La aprobación De la ley base Todavía Milay Podía decir Bueno El desastre económico Es producto De la gestión anterior Ahora está bien Pasó poco tiempo Que hace que asumió Igual ya Ya van varios meses Después de la aprobación De la ley base Donde básicamente Le dejaron hacer Todo lo que quiere Y todas las herramientas Que él pidió Para Transformar la Argentina ¿Qué excusa tenés Para que no repunte Para que Suba la desocupación Para que Para todos estos indicadores Que estás contando No, no tenés muchas excusas Porque la oposición Ya puede empezar a reclamarle Concretamente La gente Ya tenés tu ley Bueno Ya tenés tu DNU Ya tenés tu ley Sí ¿Qué está pasando? Bueno La oposición le dijo Ya tenés tu DNU Ya tenés tu ley Y fíjate que El primer gran proyecto Que se debate Es el tema de la reforma Jubilatoria Y ahí ya fueron En contra de los intereses Del gobierno Como que hay un antes y un después De la aprobación de la ley Bases Por eso Como diciendo Te aprobamos el ajuste Bueno pero Si te aprobamos el ajuste ¿Por qué no está despegando? Bueno porque las leyes Se aprueban Y necesitan un tiempo Para después materializarse En la economía Eso puede llegar a decir El gobierno Como diciendo Una ley No te resuelve El tema del déficit Una ley No te resuelve Bueno la deuda Regulatoria Está vigente Desde hace Desde diciembre Claro Desde el 28 de diciembre 26 de diciembre Bueno si veremos Por ejemplo La reforma jubilatoria Todavía no se reglamentó Y se va a reglamentar Recién este viernes Como que es cierto Que lleva todo un proceso Y que las leyes No son automáticas En cuanto al efecto Que producen Pero igualmente Yo creo que el efecto Va a ser negativo No creo que la ley Va a salir algo mejor Pero el gobierno Puede poner esa excusa Como pidiendo todavía Un poco más de tiempo Y el otro dato Y con esto cerramos Que me parece Absolutamente clave En la encuesta Que hace la CAME Es que dice Que el 19% O sea casi 20% De las empresas De las pymes Que tuvieron muchos problemas Para poder pagar los sueldos Eso quiere decir Que va a aumentar el desempleo O que va a haber muchas pymes Que van a empezar a pagar O que van a empezar a pagar En cuotas Bueno eso sí Que a la larga Si no hay consumo Si tenés El 40 de las máquinas paralizadas Y bueno Probablemente tengas Menos guita Para pagar sueldos Y se va a complicar muchísimo Y el gobierno Lo único que ofrece Como solución Es bueno Vamos a sacar Una reforma laboral Donde vos puedas despedir Donde sea mucho más fácil Despedir Donde no tengas que pagar Indemnizaciones El gobierno dice Que en realidad Eso va a facilitar Que las pymes contraten Que ponele Que pueda ser cierto Pero también es cierto Que va a facilitar el despido Y en este contexto Vos que te imaginás Que los empresarios Van a invertir Y a contratar Más trabajadores Teniendo el 40% De las máquinas Paralizadas O van a despedir No, por supuesto Obviamente que van a Bueno, hay que ver Qué recepción social Tiene un intento De reforma laboral Más completa Que la que tiene Ya la ley bases Me acuerdo que cuando En el macrismo En 2017 Se presentaron Las tres paquetes De reformas juntos La previsional La tributaria Y la laboral La laboral Es la única Que no pasó La laboral No pasó O sea, las otras dos Se aprobaron Y la laboral Todavía había Una resistencia Bastante grande Que hizo que Se frenara Eso en el Congreso Vamos a ver Si ahora Sigue esa resistencia No sé Total Panorama Completísimo Completísimo No quiero dar más No quiero dar más Hasta la cuarta Música Mándennos Cuestiones de citas Qué tienen para ofrecer Como novios Como parejas Como lo que quieran 114066000 Porque ya está Listo, terminamos Sí, necesito agua Chau Crónica anunciada Para entender Por qué Por qué pasa lo que pasa Furia PP Se viene poco Faltan unos minutos Y poco a poco Yo siento que Me colman la silueta Porque vienen por la Furia Bebé Me gusta el café Furia Bebé Me gusta el café Furia Bebé Qué buen momento Para un café, ¿no? Deporte y Comunidad Deporte y Comunidad El fuego olímpico No se apaga ¿Cómo que no? No Del 28 de agosto Al 8 de septiembre Se disputan los juegos Paralímpicos en París 2024 La antorcha paralímpica Pasó por el Estadio Único De La Plata Y fue recibida En la provincia De Buenos Aires Por los y las atletas Argentinas Que intentarán dejar Dejar la bandera nacional En lo más alto El gobernador de la provincia Axel Kicillof Junto a Julia Lack Intendente de La Plata Andrés Larroque Ministro de Desarrollo De la Comunidad Leandro Lurati Subsecretario de Deportes Provincial Y Gustavo Borro Secretario General De Copar Despidieron a los deportistas Bonerenses De cara a la mayor competencia Axel Kicillof Puntualizó En la importancia Del Estado Y lo inspirador Que son los representantes Argentinos Para la sociedad toda El Estado Tiene una importancia Central En todas las actividades Porque el Estado Invierte en esto Y porque nosotros Queremos que los pibes Y las pibas Los vean a ustedes Competir Los vean a ustedes Participar Los vean a ustedes Ganar Y tengan por eso Una inspiración Ganas de hacerlo Una motivación Y entonces En lugar de dedicarse A otras cosas A veces Que no son Ni tan sanas Ni tan productivas Ni tan enraizadas En nuestros valores Y bueno Empiezan a ver Que no hay posibilidades No hay futuro Para eso Tiene que haber Estado Desde la provincia De Buenos Aires Se busca ratificar Siempre el compromiso No solo con el deporte Sino jerarquizando La inclusión Como política Pública bonaerense La delegación Paralímpica Argentina Está compuesta Por 70 deportistas De esos 70 atletas 35 son bonaerenses La provincia De Buenos Aires Tomó una decisión Trascendental Para los y las atletas Mediante el programa De apoyo deportivo Que brinda La subsecretaría De deportes Decidió Becar A la totalidad De los Y las representantes Los 35 bonaerenses Tendrán su correspondiente Beca Andrés Larroque Ministro de Desarrollo De la Comunidad De la Provincia De Buenos Aires Hizo referencia A la trascendencia De esta decisión La mitad La mitad de la delegación Argentina Son bonaerenses 35 deportistas bonaerenses 11 Bueno que vienen De conquistar La mitad De las medallas En el Panamericano También 11 están becados Hoy por el Estado Provincial Quiero decir Que vamos a sumar A los 24 restantes Y todos los deportistas Van a estar becados Así que Es un pequeño Granito de arena En un momento Muy difícil Pero bueno Fundamentalmente Como siempre dice Nuestro gobernador Estado presente Eficiente Y sensible Muchas gracias El Comité Paralímpico Argentino Copar Designó A Hernán Barreto De atletismo Y a Constanza Garrone Que hace tenis de mesa Como los abanderados De la delegación Nacional Hernán Barreto Es uno de los bonaerenses Orgullosos De viajar A los paralímpicos Con la bandera Argentina En los hombros Para mí es un honor Ser el abanderado De la delegación Que va a ir a París Es algo que Como deportista Me enorgullece Porque Detrás mío Hay un trabajo Inincalzable Tanto de mis entrenadores Como de mis compañeros Y todo eso Se lo debo A mis entrenadores A mis compañeros A los que llegaron Y a los que no Porque sin ellos Yo no hubiese estado acá Atletismo Ciclismo Canotaje Esgrima Natación Remo Tenis Taekwondo Judo Bochia Powerlifting Tenis de mesa Fútbol Para entender Qué significa Que la provincia De Buenos Aires Brinde becas A sus deportistas Escucha lo que cuenta El taekwondista Juan Zamorano La verdad que Estoy contento Porque gracias a la beca Puedo dedicarme al 100% A todo lo que es La parte de los entrenamientos Viajes Y demás Y bueno Vamos a ir a París A buscar la medalla de oro Y estoy trabajando Y estoy trabajando Muy fuerte Para lograr Ese objetivo Estoy muy contento Y muy feliz Estas becas Están principalmente Destinadas A deportistas De alto rendimiento Su objetivo Es mejorar El desarrollo Del atleta En sus entrenamientos Y competiciones Específicas Como lo será París 2024 Más que un granito De arena Un estado presente Eficiente Y sensible Gobierno de la provincia De Buenos Aires Petovelo volvió a llorar En una reunión Del ministerio Y una empleada Se puso a rezar Quiero ese doble clic No, esa Quiero esa Doble clic Por favor ¿Cómo van a titular así? No son artistas Julia Mengolini Sandra Petovelo Volvió a llorar Y gritar Luego de un informe Adverso de la justicia Sobre el estado De los alimentos Que no reparte El ministerio De capital humano Petovelo reunió A su comité de crisis Gritó y rompió En Santa Pecata Es comité de crisis Estoy en crisis Con el Pito Salvatierra Fisto Mendonza Paz Y Gaby Borrelli El marco de tensión Fue tal Que entre los 18 asistentes De la reunión Se destacó Una de las colaboradoras Que se puso a rezar Petovelo está Y los trompezaron Lunes a viernes De 10 a 13 Capaz que la evangelía Te arranca Señor Jesús En el nombre Que yo te pido ahora Que respalde Los demonios Que vos te reprendan En el nombre de Jesús Demonio Fállate de ese cuerpo Dejas a la alma En paz Y empieza a ir Y ahí es donde a Petovelo Se les gira el cuello Por ahí le impone mano Por ahí le impone mano Todo Señor Segundo de la vara Limpiada De todo mal Eso explicaría muchas cosas Que esta gente Estén poseída por el demonio Espíritu de tristeza Te expulso En el nombre de Jesús Futuroc FM Futuroc FM Futuroc Esas zapatillas Que te llevan Futuroc A un lugar nuevo Futuroc 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 Digamos Yo vengo de un futuro Apocalíptico Para evitarlo Algo así como La historia De Terminator Alguien que le cuente Cómo terminó El Terminator Primero ¡Ah no! Ese que le sacó No lo hace así Quedó ahí el Terminator No la entendió O le contaron mal Una mujer Le revienta la cabeza Viva las tetas El segundo Terminator Termina Termin Termina Derretido ahí En una Y el tercer Terminator Que es la modelo avanzada Esta que es La mujer No sé si es Karina o quién El presidente De la República Argentina Javier Milei Junto con su esposa Karina Milei Los dos terminan Matándose entre los dos Y terminan Aplastados los dos La mujer Terminator Y el varón Terminator Hola a todos Yo soy el León Cuéntenle un poquitito Cómo es el tema Este muchacho Para que entienda Cómo es el cuento De Terminator A no ser alguno Que le diga Presidente No hable más de Terminator Porque todos los Terminators Terminaron mal Hasta la vista Baby Un desastre Los Terminators Seamos sinceros Era el programa Perfecto para tus tardes Crónica Anunciada De 2 a 4 Yo como novio Ofrezco Pura y total Dependencia No mentira Se cocinan muy bien No rompo los huevos Es feo tener que aclarar eso Pero bueno Hay que aclararlo Y nada Tengo un proyector En la pieza Para ver Todas las películas Los Simpsons Y partidos de fútbol Es un planazo Soy Buen partida Proyector Para ver Simpsons Y partidos de fútbol Es un planazo Bueno La persona que tenga PacFootball También para mí Tiene mucho que ofrecerle Recontra Hola amigues A mí Una persona Me dejó de hablar Cuando le comenté Que era de Lomas de Zamora ¿Ves? No te digo Lomas es muy lejos Es muy lejos Si vivís en Villa Crespo Yo chongué poco Porque siempre estoy de novia Pero Me costaba mucho O sea siempre tenía que ir yo Siempre tenía que venir yo a Capital Yo mirá Siempre No vos Vos sos una persona que va Yo fui mucho a Lomas Pero antes de conocer Lomas Yo no sabía Dónde quedaba Lomas O sea sí sabía Pero nunca había ido a Lomas Que no haya sido nunca a Lomas Y las primeras veces Me costó ir a Lomas Las primeras veces me costó Y a la noche me daba miedo Es como tener una relación a distancia Me pasó eso Y ahora lo re Pará Pero es a 40 minutos No es a 40 minutos Y ahora lo re quiero a Lomas Y conozco a Lomas Como si hubiese vivido ahí toda mi vida Y lo quiero mucho Pero las primeras veces me costó Es cierto Una sola vez ¿Qué? Una persona me tenía que ir a pedir perdón Por cosas muy tóxicas Y fue la única vez que fue a Lomas Que fue hasta allá Que fue a Banfield Y fue como Igual es cierto que Yo me desperté y me dijo Che voy a Banfield Te quiero decir algo Y yo dije uff ¿Qué pasó? Quilombo Y fue la única vez Pero si no siempre Todos los conurbanos Tenían que venir a Capital O sea no es justo No es igualitario Sabes que tenés razón No Igual Lomas en realidad No es tan lejos Obvio que no O sea si tenés auto Son 40 minutos Si no tenés auto Si ya es más complicado Pero si tenés auto Son 40 minutos Y la verdad que acá Te tomás un bondi También muchas veces Tardás 40 minutos Claro O sea si vas a ir a Villa Porredón acá Claro también Tardás media hora O Vicem No sé Porque Patricio Si tenés que ir a Paternal O Villa Crespo También Pero los primeros días De inundaciones De cortes ¿Qué inundación? En el puente Puerredón Es muy corto Porque hay un equipo del sur Que va a jugar a las 4 de la tarde ¿Puede ser por eso? No ¿Juego a Anfield hoy? No 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 es por eso Me voy a fijar si juega de local Porque sería un escándalo Sería un escándalo No juega visitante No 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 Sí pero no Él dice porque lo quiere ver No pero si juega a las 4 de la tarde Llega a jugar el partido No 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 es por eso Yo tengo una fábrica de salames Está bien igual pensado Che Che Fábrica de salames Es empresario Y es empresario de salames Es un partidazo Chicos Bueno este va arranqueando en punta Entre este y el que hace La mejor tortilla del país Igual la del proyector Viendo los Simpsons Me parece un planazo Che pero lo que tengo para ofrecer Es como Andrea Frigerio En aquella propaganda Hace 10.000 años Te hago pastel de papa Uh bien 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 Me encantaría tener para ofrecer Como novia Dote culinario Sí pero no Compro buenas viandas Las de Belén No no es suficiente eso Pero siempre tengo la heladera Está bien Cualquiera puede comprar algo rico Pero que te preparan Un pastel de papa casera Es otra cosa Bueno yo tengo para ofrecer Ricas comidas Me encanta cocinar Y cocinar saludable Y rico Y cantar Con la guitarra Bueno Bueno Al tercer tema Ya decís Bueno Baja 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 Hola chicas Yo diría a mi Simpático Sí Agradable Sí Buena onda Bien Inche independiente Fanático de Vin Diesel De Ángela Leio Fanático de Vin Diesel Y sobre todo Socia de la mejor comunidad De la mejor comunidad del mundo De la futu Cierro por dos lados No sé por qué estoy soltero Un abrazo grande al primo Que está siempre ¿Sabés quién tuvo una muy mala cita Que me lo contó hace un ratito? ¿Quién? Agustina Boto ¿Muy mala cita? O sea entró al estudio La tanda y dijo Yo tuve la peor cita del planeta ¿En serio? Sí ¿Lo quiere contar? No sé No sé ¿Lo querés contar? Sí quiere Viene Agustina Boto Que es la operadora La switcher La switcher La operadora Visual sería Sí La switcher del programa Sí ¿Venís Boto? ¿Peor cita de la historia? Hola Boto ¿Está confirmado esto? Hola Hola No sé si la peor Pero la más rara Siempre cuando cuento esto Dicen que es muy raro Contexto ¿Cuándo? Esto fue en marzo del 2020 O sea ya Días previos a la pandemia Días previos a la pandemia Sí Y bueno Lo que pasó es que Yo recién me había cortado Con mi pareja Entonces estaba como Bueno Buscando cualquier cosa para salir Total estaba aburrida Sí Estaba entregadísima Sí Estaba entregadísima Y aparte dolida Viste cuando estás tipo así Venganza Cualquier cosa Y bueno Empecé a chatear con un chico ¿De dónde? Tinder Instagram No de Instagram Pero no sé Por ahí me agregó Por una aplicación No sé qué pasó en el medio Ok Y yo estaba en ese momento Quería hacer un disclaimer Vegetariana Y empezando a tomar B12 Sí Entonces yo estaba muy nerviosa Estaba como muy enérgica Estaba muy arriba en general Entonces me dijo Vayamos a andar en bici A patinar al río De Vicente López ¿Eso primera cita? Primera cita Sí Estaba todo muy hippie el tema Pero van a Después van a decir Claro Sí, muy pretencioso Andando a vivirlo primero Sí Todo Sí La verdad que después Se la jugó Está bien Nos estamos criticando Al que no va a Lomas Y la que no va a Lomas Sí, sí Bueno, está bien Bueno, yo llego Al final no llevé los patines Porque yo estaba cansada Era las 7 de la tarde Hacía calor Era evidentemente Que se venía el COVID Ya era como bueno Y el chico llega Baja del tren Con la bici Camino del furgón Y yo estaba muy nerviosa Y hablaba mucho Hablando Y vas caminando Empezó a caminar Los dos Uno al lado del otro Y voy Miro para el horizonte Bajo la mirada Y veo Que estaba caminando Descalzo Descalzo Un descalzo Pero llegó descalzo Descalzo Estaba descalzo No hay contexto O sea, yo no miro Todo pies a cabeza De una persona Veo que estaba Simplemente descalzo Sí Y digo Claro, vino en bici Vino en bici Es verano Ojotas bici Claramente se sacó Las ojotas Y la guardó la mochi Y la guardó la mochi Y hablo tanto que no Te voy a su motora Yo pensé eso en un segundo Igual lo banco En un segundo pensé eso O sea, no es que Tuve ¿Tenía lindos pies? No No, no, no Ahora Desarrollo Ok Hay pocos hombres Con lindos pies Hay pocos lindos pies Hay que decirlo también Sí, los pies en general No son lindos No son lindos Bueno Y digo Ay, disculpame Estás caminando descalzo ¿Querés ponerte las ojotas? Me dice No Hace tres años Que no uso zapatos ¡No! No, bueno Yo ahí dije ¡Chau! ¿Estás jodiendo? Denle el premio Hace tres años Pero A ver Tenía 28 O sea, un día a los 25 años Abrió los ojos Y dijo Voy a dejar de usar zapatos Pero tiene una ceita o algo Yo Esas cosas a mí Era un chico Waldorf Hay que decirlo también No sé Por ahí hay una relación Y era vegana Así que dije Bueno Hay un link acá Le decía el bien igual Y cada tanto Aparece un tuit De una chica que dice Salís con un chabón Que no usa zapatos Hermanos Salimos con el mismo chabón Pero pará En ningún contexto O sea Yo le estaba contando Que todo un día Tenía que ir al banco Y sí, sí, sí Yo también Lo normal Fui al banco Y yo estaba pensando ¿Fuiste al banco descalzo? Y le pregunté ¿Y cómo haces en invierno? Y se ponen unas medias Y nada Pero el COVID-19 Estaba en su pie Sí Vino en tren, chicos ¡En tren! ¡Vino en tren! O sea, pisás el medio de los perros No No, pero ponele que En la cuestión Asquerosidad, bueno Hay astillas Hay vidrios En la calle Es Buenos Aires O sea, no es que vive en el campo Es peligroso ¿Dónde laburaba? ¿Se vas a laburar? Era un cocinero vegano Que hacía cosas veganas en su casa Que no haga vino patero Te lo pido Te deseo el bien igual Que le vaya bien en su entrenamiento Pero Un personaje Así que Este hombre Mira, te me dejó la mejor anécdota Te cuento que hay una encuesta inaugurada En el YouTube Ah Que dice ¿Oportunidad del chico descalzo? ¿Sí o no? No, chiqui Igual la mejor Pero no Y aparte pasó En ese momento Cuando me doy cuenta Que el chabón no usaba zapatos Y que no iba a pasar más nada Tengo dos opciones Irme O continuar por la anécdota ¿Y qué hice? Continué por la anécdota Sí, te obvio Dije, bueno ¿Qué voy a hacer? Y bueno Me la pasé caminando Por todo el vial costero Probando en qué terreno No Sufría un poco más el descalzo Y después me empecé a observar más Y tenía las uñas largas De los pies ¿Sabés de dónde es el chico? Porque acá me dicen Que hay un chico en Banfield Que es así No, no Entiendo yo Que es de zona norte Así que Tampoco quiero exponerlo Es re oyente Podría ser oyente De puto rock No Es re oyente De puto rock Muy hippie Me gana No había descalzo Bueno ¿Cómo terminó? Y nada Después de un rato Dije bueno Qué bien te vino la cuarentena Armarame Uy, sí Ahí se hizo un fade out No te puedo dar más Aparte Aparte es tipo No, igual No le volví O sea, era mejor Pero no Ya terminó la cita Medio bueno Con un saludito Y me voy yendo Como No pasó más nada Tremendo Tremendo Así que nada Igual le deseo el bien Tipazo O sea, no fue mal tiempo Pero No hizo nada malo No le gustaba usar zapatillas Solo le pintó una A los 25 Y bueno Nada, eso Si tienen una anécdota Superior a esta Mándenla Al 114066000 Pero para mí No hay forma de ganarle Sí Increíble Bueno Vuelvo a mi puesto Vamos a una tanda Un poquito de música Ya venimos un poquito de música Entonces Bueno, dale Ya venimos Estás escuchando El permitido de Paula Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo Eres piensa Y el hierro siempre al calor esplendor Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios, por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí queriéndose feliz cuando no te importó un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua Que pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo Eres piensa Que el hierro siempre al calor esplendor Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesos Y ahora estás aquí queriéndose feliz cuando no te importó un pepino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo Eres piensa que el hierro siempre a calores Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo Eres piensa que el hierro siempre a calores blancos Saluda al vecino, ajustarse a una hora Trabajar cada día para vivir en la vida Y contestar solo aquello y sentir solo esto Y que Dios nos ampare de malos pensamientos Cumplir con las tareas Asistir al colegio ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado Y pose siempre zapatos Traga el ruido en la mesa Usa medias veladas Y corbata en las fiestas Las mujeres se casan Siempre antes de treinta Si no vestirán santos Aunque si no lo quieran Y una fiesta de 15 Es mejor no olvidar Una fina champaña Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar ¡Qué temazo! La mañana no era lo nuestro La tarde tampoco Pero la sacamos adelante Crónica Anunciada 2024 33 minutos pasaron de las 3 de la tarde Y vamos a hacer la primera entrevista del día Decíamos hace un ratito nada más Pericia psiquiátrica Le vamos a pedir A los que dicen que Villarroel es peronista Tweet de Cristina Kirchner Marcando los límites De, bueno Cuáles son los márgenes del peronismo De un futuro frente electoral Vamos a charlar con María Teresa García Senadora por la provincia de Buenos Aires Teresa García Comanda Sebastián Cazón Poli Zabatés Te saludan acá en Crónica Anunciada ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Te sorprendió el tuit de Cristina Te sorprendió Las declaraciones de dirigentes Que empezaron a ver Algunos atributos En Victoria Villarroel ¿Cómo la estás viendo? Ah bueno Sí, me sorprende Ver dirigentes Que ven atributos En Victoria Villarroel Y sobre todo Ligados al peronismo No hay nada más lejos del peronismo Que lo que postula o plantea Victoria Villarroel Empezando por Su adhesión Al gobierno cívico-militar De los 70 Su insistencia Con remedar la historia De los genocidas Y luego Porque es la vicepresidenta De la nación En fórmula Con Milley Que es el modelo Contra el que estamos Peleando Discutiendo Así que sí me asombra La postura de algunos dirigentes No me asombra El comentario de Cristina Que me parece Que es más que correcto Y muy educado Porque es más o menos Decir Están locos Los que crean Que Villarroel Tiene algo que ver Con el peronismo Claro ¿Qué está haciendo Cristina? ¿Está marcando Los márgenes? Está No sé Sí, claro Yo lo que creo Es que Si ha habido Producto de las votaciones Y los supuestos Y los dimes y directes Que hubo toda la semana pasada Con respecto a cómo jugaba El peronismo En relación a Villarroel Y a Milley Me parece que lo que hace Es decir No, están todos locos Los que creen esto Porque Y hemos visto dirigentes En televisión Que dicen Hablan Loas De Victoria Villarroel Y la Y la bendicen Y la elogian Y me parece que Que en algún momento Hay que poner el límite Con esto Entonces digo Me parece que después De la semana pasada Del fracaso que tuvo Milley En la legislatura nacional No debe No debe faltar Interpretación alguna De dónde está El peronismo En esta discusión Bueno, me parece que Ella viene Y nuevamente Ordena esa discusión Teresa Vuelvo a eso Que decís Al peronismo En el Congreso ¿Cómo lo ves? Unido? Porque la semana pasada O internas en el PRO En la Libertad Avanza En los distintos bloques Pero el peronismo Parece bastante Unido, ¿no? Sí, el peronismo Tiene claro Qué es lo que No le debe suceder A nuestro país Y me parece Que en eso Más, 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 menos Con más discusión O menos discusión O en el caso Mira, yo soy Interventora en Corrientes Pedí la expulsión Del peronismo Del partido justicialista De Camago Espíndola Porque lo que no puede haber Es equivocación En donde se pone el voto Luego de haber ingresado A la legislatura Por la lista del peronismo Me parece que este Ha sido Y junto con Cuehder El único caso De senadores Que entraron Por el peronismo Y votaron cualquier cosa Yo recuerdo otra época En la Cámara de Diputados Donde también Fueron muchos Los legisladores Que se fueron del bloque Para acompañar Fondos buitre Con Macri A mí me parece Que ese es el límite En el peronismo Por eso creo Que en la legislatura Tanto diputados Como senadores Los bloques Están ordenados Porque sabemos Lo que estamos discutiendo Y afuera Del Congreso Por ejemplo Moreno Tuvo comentarios Bastante elogiosos De hecho Interpretábamos hace un rato Si el tuit de Cristina Era para él O era para otros Sí, sí Moreno dijo Veo en Villarroel Una dirigente peronista E incluso hace un rato Salió a contestarle También a Cristina Bueno Tendría Guillermo Moreno Tendría que ponerse Anteojos Para ver lo que ve Porque de verdad Si hay algo Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con el peronismo Por su postura Respecto de la política social Su postura Respecto de los derechos Adquiridos por las mujeres Digamos Si hay alguien Alguien que hizo En el propio ámbito Del Senado Una reivindicación Del genocidio Del golpe de Estado Digamos Justamente Me parece que está mirando mal Moreno Si a eso lo ve Peronista ¿No? Claro ¿Cómo la ves De cara a futuro? ¿Crees que tiene que haber Un frente Más diverso Digamos Mucho más amplio Con dirigentes De otros espacios políticos Para encarar Las próximas elecciones Y construir también Un proyecto político futuro? Creo dos cosas Una cosa es El año que viene Que es un año electoral A mí me parece Que el peronismo Tiene que mantener El frente que tuvo Que es Unión por la Patria Con todos los sectores Que integran ese frente Muy fuerte Como opción electoral Y en el camino Me parece Que no hay que despreciar Reunirse con otras Fuerzas políticas Para marcar El destino Que vamos a tener Porque si seguimos así La verdad que el destino Parece bastante negro Entonces Me parece bien Que se hable Con otras fuerzas políticas Si se está haciendo Y si no se está haciendo Me parece que habría Que hacerlo Con otras fuerzas políticas Para fijar el rumbo Y que luego Lo que se defina Sean Para cada fuerza política Y cada opción electoral Políticas de Estado Que no se toquen Porque hoy Nos vemos desbastados Producto de que hay Algunos adormecidos Por un lado Algunos confundidos Por otro Que voluntariamente Acompañan La pérdida de los derechos Y la pérdida De las políticas públicas Entonces Me parece que tiene que haber Un acuerdo previo Otras fuerzas Decís por ejemplo En el radicalismo En donde hay consenso Por ejemplo En sostener la educación pública Que es algo muy básico Exactamente Exactamente Es sostener la educación pública Discutir la salud pública ¿Cuáles son los alcances? Hoy estamos en puertas Nuevamente De una epidemia De dengue Anunciado por el ministro De la provincia De Buenos Aires Estamos con una Incipiente Contagio De viruela del mono Justamente aquí en mi distrito Está el primer caso Autóctono Y no hay Posturas fijadas Respecto de la salud pública Hemos visto Que el gobierno Por ejemplo Con la vacuna Vacuna del dengue Se niega Sistemáticamente A que estés dentro Del listado De vacunas obligadas Entonces Me parece que hay que Discutir estas cosas Porque después Cuando sucede Lo que sucede Cada uno Emite opiniones Individuales Y no es una sumatoria De opiniones Individuales La política de Estado Es una política única Que hay que sostener Desde cada fuerza política Me quedo en la provincia De Buenos Aires Y te pregunto Por el gobernador Kicillof Que bueno Es un poco Quien está gestionando Este vaciamiento Del gobierno nacional ¿Cómo lo ves a él Posicionado En esta discusión Que hoy venimos hablando Sobre el peronismo Sobre las elecciones Bueno Yo creo que Axel Lo que está haciendo Es dando una batalla Enorme Para detener La sangría Que se está produciendo Con la provincia De Buenos Aires Comenzó en enero Con la eliminación Del FONIT Se tuvo que hacer cargo El gobierno de la provincia De sustentar El fondo de incestivos Y luego Con la eliminación De todas las políticas Que tenía el Estado Nacional En la provincia De Buenos Aires Con una amenaza Permanente De recorte De ingresos Y la verdad Que creo que Lo que tiene claro Axel Es que él tiene Que gobernar Una provincia De 17 millones De habitantes Que además Asombra Cuando el gobierno Nacional Sacude tanto A la provincia Porque no está Sacudiendo Al gobernador Digamos El gobernador Va a pagar Las expensas Como las paga Todos los meses Acá lo que está Sacudiendo Es a los 17 Millones De habitantes Y entre ellos El propio electorado Que votó a Milay Entonces hay un castigo A toda la población Que es inentendible Yo creo que Axel Está dando batalla Con esto Usted fíjese Lo que nos pasó Con la inversión De la planta De gas licuado Con Petronas YPF Que tomaron Una arbitraria Decisión De instalarla En Río Negro Cuando no hay Absolutamente Ninguna posibilidad Que esa planta Se desarrolle rápido Pero que es Un castigo A la provincia De Buenos Aires Bueno me parece Que en esa batalla Está Axel Que va a ser Una dura batalla Camino al año Que viene Porque va a estar Teñida el año Que viene De la cuestión Electoral Pero me parece Que él tiene Sobrada Sobrado paño Digamos Para poder darla Claro Por último Hoy las cámaras De empresas De colectivos Anunciaron Que a partir De la semana Que viene Va a haber Una reducción Del servicio Producto de Esta falta De acuerdo Entre el gobierno Y la ciudad Y la provincia De Buenos Aires Por el tema De los subsidios Dicen Si el gobierno Nacional No nos subsidia Y los estados Provinciales O locales Tampoco Bueno nosotros Vamos a cortar El servicio ¿Cómo la ves? Bueno esa es otra Forma de castigo A la provincia Usted piense Que los trabajadores Del conurbano bonaerense Habitualmente Se trasladan A capital A trabajar O los de capital Al conurbano Digamos Hay un tránsito Permanente Es una zona Única Digamos En materia productiva Y por supuesto Y por supuesto Que es un castigo Porque un trabajador Puede resistir No sé Reducir O cambiar La marca De los alimentos Que consume Con un gran sacrificio Ahora Reducir su pasaje Para ir a trabajar No lo puede hacer ¿Cuánto va a impactar En el bolsillo Del trabajador Que va a ser Una changa Capital federal Si se elimina Definitivamente El subsidio Bueno impacta Primeramente Con una decisión Empresaria De reducir El servicio Y luego Va a impactar Más aún Cuando se vuelva A producir Un aumento Del boleto De colectivo Eso Me parece Que es una De las cosas Que más va a afectar Al gobierno De mi ley Estoy de acuerdo Bueno Cerramos entonces El tema Moreno Villarruel Y otros dirigentes También igual Le tiraron elogios Bueno Les debe parecer Simpática Yo la verdad Que cada vez Que la escucho Cada vez que la veo Creo que pienso Como el resto Del peronismo No tiene nada Que ver con nosotros Absolutamente Nada que ver Pero además Es Lo voy a decir Lo más cuidadosamente Que pueda Es insultante Es ofensivo Yo imagino Que dirán Los hijos Los nietos Las abuelas Las madres ¿Cómo vamos a tener Algo que ver Con esta mujer Que propicia Permanentemente Una reivindicación Del genocidio Y además Que responde A otro modelo Porque podrá estar Enojada Con mi ley Por cualquier cosa De las que suceden Pero lo que Lo que es Absolutamente Cierto Es que es lo mismo Exactamente Igual que mi ley Clarísimo Teresa Muchas gracias Por estos minutos No a usted Era Teresa García Senadora Por la provincia De Buenos Aires De Unión Por la Patria Bueno La llamamos Con Bueno Para preguntarle Cómo le había parecido Este mensaje Que publicó Cristina en las redes Planteando Bueno Villarroel Es nuestro límite Absoluto Hay que hacerle Pericia psiquiátrica A quienes Dicen que puede ser Peronista Justo Moreno Hace unos días Lo había dicho También Sergio Berni Le había destacado Ciertos Atributos Así que bueno Bastante clara Teresa García Diciendo No tenemos Nada Nada que ver Y me quedo Con lo último Cómo mirás A la cara A las madres A las abuelas De Plaza de Mayo A los nietos Recuperados El peronismo Es otra cosa Dice Teresa García Acá en Crónica Anunciada Eso que llevas ahí En tu corazón Futuro Todos nos vemos Buscando bien o mal No te va a gustar Vuelve a Buenos Aires Gira 30 años Por primera vez En el Movistar Arena Anticipadas en www.movistararena.com.ar No te preocupes Propo exclusiva Hasta 6 cuotas Sin interés Con Galicia Visa 5, 6 y 7 agotadas Nueva y última función 4 de diciembre No te va a gustar 30 años Una vida en canciones Produce Pirca Cuenta DNI Cuenta DNI Es el mejor amigo Del bonaerense Porque podés pagar Tus servicios Porque tenés beneficios En comercios adheridos Y también podés Transferir plata Cuenta a quien quieras Cuenta DNI Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes Es bien guau ¿No? No entiendo nada De lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente De acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo Del bonaerense Ediciones Futuroc Presenta El Arca de Milley ¿Cómo y con quién Construyó su poder? Una hoja de ruta De Valeria Di Croce Para comprender La trama de intelectuales Influencers Políticos reciclados Outsiders E insurrectos marginales Que encontraron Un lugar En la Argentina De Javier Milley Pueden conseguirlo En tienda.futuroc.fm En nuestra librería Ubicada en Medrano 707 Y en todas las librerías Del país Como siempre Hay descuentos especiales Para los socios De la comunidad Futuroc ¿Sabes lo que me pasó a mí? Me atrasé con una vacuna Del chiquito Y la tuve que pagar Taca, taca Taca, taca Malena Pichot Daniela Zaguer Y Vanessa Strauch Y yo no sabía ¿Por qué no te la cubre? Porque si te pasas Las vacunas de calendario Te las cubre Pero si te pasaste Cinco días Cinco días Dos horas ¿Vos lo sabés? Sí, dos horas Con Fernando Kakurri Y Lucas Román ¿Cuánto? Más carísimo Como 100 lucas Eran tres ¿Qué? ¿Vos no sabés El escándalo de yo Tenés que ir a la administración Que está acá a tres cuadras Y preguntar No sé qué Vamos, preguntamos No, pero son las de calendario Y si te pasás Con Rafita Upa Sí, con Rafita Upa Y yo Como una buena señora Lunes a viernes De 4 a 6 de la tarde Lo único que saben hacer Es robar Pero nena Una frase Yo soy pública Para lo único que sirven Dije Repite la 21 Para lo único que sirven Es para llorar Hasta luego Pero grité Este nivel de voz real Leandro hizo Y bajó la mirada Seguramente Furia TV Y la gente Lea ya sabe Y la gente habrá dicho Esa es Marlena Pichón Era Marlena Pichón Qué loca Todo grito Futuroc FM El placer De dar placer Futuroc Soy Javier Miley Soy economista Liberal libertario ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Sé cómo terminar con la pobreza ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Sé cómo terminar con la indigencia Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Doctor Federico Adolfo Turzenegger Jurás por la patria Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo del ministro de desregulación y transformación del Estado Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Y Caputo Es el mejor ministro de economía de la historia argentina ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Soy Javier Miley Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero Jamás voy a subir los impuestos Antes de subir un impuesto o crear un impuesto me corto un brazo Mi premisa es que a la gente no se la toca Así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Sé cómo terminar con la pobreza Sé cómo terminar con la indigencia Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste A ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste Y que el ajuste no lo paga la gente de bien Lo paga la casta Soy Javier Miley Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente Crónica anunciada 2024 De 14 a 16 Fotorock FM 10 minutos más para que termine este maravilloso programa Qué rápido pasó Sí, cualquiera, ¿no? Rapísimo Creo que hablamos mucho del resumen Yo tenía ganas de contar mucho sentido real Hace dos minutos hicimos esa apertura Que está muy bien Sí Es verdad que ¿Qué? Hay ¿Hay qué? Editores de un importante diario comentando nuestra apertura Sí, cualquiera Sí, cualquiera No Pues yo soy un periodista más serio después de las 4 de la tarde Es verdad que está circulando en chat de WhatsApp de Importante Diario Nacional Sí, en página 2 están hablando de nuestra apertura Bueno, ¿te quedó algo de información? Sí Rápido Sí, 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 rápido No quiero dejarlo pasar Lo que decíamos antes es que el gobierno de Millet Endureció los requisitos para acceder a un programa clave contra la violencia de género O por la lucha por la violencia de género Que es el programa Acompañar Que básicamente otorga asistencia económica a las víctimas de violencia de género Es un programa que fue creado en 2020 para brindar asistencia directa Lo decíamos, se lo traía con José Posiblemente de los programas más eficientes en el sentido de la velocidad Y de si estás atravesando una situación de violencia de género Te dan una Te otorgan un pago de una prestación económica equivalente Un salario mínimo vital y móvil Que además sabemos que tampoco es tanto Pero por lo menos ayuda por seis meses a cargo del ANSES Lo que se busca es la autonomía de las mujeres y personas LGBT Y más para, por ejemplo Yo ponía un ejemplo muy concreto Pero para que quede claro Me tengo que ir de mi casa urgente Me tengo que ir de mi casa urgente De uno de los dispositivos locales O nacionales de violencia Te otorgaban directamente esta prestación económica Bueno, lo que hizo mi ley ahora es Veo tu cara de... No, sí ¿Verdad que recortes eso? Sí Exactamente En vez de seis meses van a ser tres O sea, la mitad del plazo Y además se endurecen los requisitos para poder solicitarla Digamos, antes necesitabas este informe de estas oficinas Ahora también vas a tener que acreditar la denuncia judicial O policial de violencia de género Que lo decimos un montón de veces No es muy fácil No siempre es fácil denunciar No siempre es fácil De hecho un montón de personas cuentan No me tomaron la denuncia O no quiero ir a la comisaría del barrio Porque está entongada O mi pareja es policía Claro, es amigo del... Claro, bueno Si no presentas una denuncia judicial, policial No vas a poder acceder a esta prestación económica Y además en vez de seis meses van a ser tres Pero lo que te quiero leer es Los motivos Eso te iba a preguntar Porque el gobierno siempre Cuando hace un ajuste, un recorte En un área que vos sabés que es muy sensible Y decís, che, no podés estar ajustando acá O sea, el gobierno siempre tiene una explicación Oficial que es absolutamente ridícula Dice, no sé, porque había irregularidades Entonces recortamos todo el plan No, la explicación es ¿Cuál es? Los recursos con los que cuenta el Estado Nacional Es necesario que se gestionen con criterios De eficacia, eficiencia y economía Estamos hablando de violencia de género Sí, está diciendo, me chupo un huevo Exacto Lo que te dice eso es La verdad, me chupo un huevo Estamos gastando demasiado guita en esto No me interesa Es que, no me quiero poner dramática Pero estamos hablando de, por ejemplo Potencial femicidio Claro Que podés prevenir Sacando, separando A la denunciante de su agresor Ok De manera rápida Con dinero Que es la manera más directa Bueno, acá te dicen Te hablan de eficacia y eficiencia Bueno, y cierro yo con última Hablando de insensibilidad absoluta El gobierno en medio de lo que es la conflictividad social Que va a crecer Porque el poder adquisitivo se está derrumbando Van a aumentar las medidas de fuerza en las distintas empresas Y el gobierno para disciplinar Como ejemplo, como medida ejemplificadora Dice, ¿sabes qué? Vamos a sancionar a los más de 200 trabajadores De aerolíneas argentinas Que hicieron en el último tiempo medidas de fuerza Te adheres a una medida de fuerza Bueno, te descontamos el día O sea, sancionamos a quienes protestan Porque básicamente su poder adquisitivo se está cayendo Digo, esto a 202 empleados de aerolíneas argentinas Pero en realidad es también un ejemplo Una guía a seguir para el resto de los empresarios Y el gobierno le dice Este es el camino Les bajamos el sueldo O destruimos su poder adquisitivo Y además no pueden reclamar Porque si reclaman Les vamos además a descontar el día Así que van a cobrar incluso a un mes Tremendo Y un abrazo a Pablo Viró Que además es ataque De frente de ataque Blanco de ataque De todos los periodistas En el establishment de Macri No sé qué tienen con Viró Pero bueno Un sabludo también a todos los pilotos A todos los aeronáuticos Me prometiste una buena Una buena, tirame Me dijiste Antes de las 4 Te voy a encontrar una buena noticia Encontré una Pero no es nacional Digamos No sé si cuenta O sí, puede ser nacional Sí, ¿por qué no? Van a ver qué es Quizás Es una potencial buena Es una noticia de mierda Quizás Quizás Vuelve Oasis Ah Bueno Ey ¿Qué? Oasis ¿Es una onda? La concha de la lora Sí, está bien ¿Por qué quizás vuelve? Porque anunciaron en sus redes Que mañana 27 de agosto A las 8 de la mañana Hacen un anuncio Ah, ok No sabemos si vuelven Pero qué va a ser ¿Cuál va a ser el anuncio? Ok, mañana a las 8 de la mañana Horario de Y 12 Bueno Está bien A las 4 de la tarde Acá de Buenos Aires De la A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde De Argentina, sí A las 4 de la mañana Claro Ah, a las 4 de la mañana Ah, tenés razón Sí, a las 4 de la mañana 4 de la mañana Está bien A las 8 de la mañana En Europa Bueno, creemos que Que vuelve Oasis Y Mirá Soso Oasis Te separaste en el domingo Es tu banda favorito Oasis Es una de mis bandas favoritas En serio Dale, boludo Es una de mis bandas favoritas Y además Creo que O sea, ¿Dura Tierra o Oasis? Te dicen Te regalo una entrada Acá, tomá No, Oasis No Pero estuviste acá en el estudio Pero si me regalan una entrada Oasis No, de la tierra me encanta Pero lo voy a ver muy seguido Voy a entrar para Oasis ¿Sabés lo que cotiza? Y además Oasis Se separó en el 2009, chicos Ok O sea, yo tenía 19 años ¿Sabés lo que es? Bueno, dice Poli Sabates Que vuelve Oasis No Creo Yo creo que vuelve Y sí, mañana van a ser Pero no sé si es una buena noticia No sé, para mí sí Pero no sé si No se califica como Uy Uy No sé, bajó el dólar Bueno, algo es Bueno Cerramos con algunos mensajes ¿Quedó algo? A ver, dale Hacien me conecto Y escucho la anécdota de la cita Yo no sé cuál es la consigna Solo quiero decir Que yo Convoqué a una chica Para una cita Y en la mitad de la cita Ella me dijo Qué bueno que me llamaste Para reunirnos Porque me gusta tu amiga No Fantástico No 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 Qué poco tacto Qué poca lectura De la situación No Cómo no te das cuenta Que estás en una cita No O sea, fue una cita Sin saber qué era una cita Esa chica Increíble Bueno, pasa Tuve una cita con un chabón Que me preguntó Que me pareció Cualquiera Que qué es lo que había fallado En mi anterior cita Que yo estaba ahí ahora Con él Tipo Flaco No falló nada No puedo tener citas No puedo conocer gente Porque tuvo que haber algo fallado Y Y después cuando Bueno, me volví Me escribió Y me preguntó Qué tal Le había parecido Y cuando Le dije Ay, qué pregunta es esa Me dijo Deja Tu no respuesta Dice mucho Así que Nada Qué Qué loco Estar Tratando de conocer gente Y la gente Está muy rara Qué pesado Hermano Qué pesado Me hiciste con él Con el anterior Que una vez fui a una cita O sea, una vez fui a algo Y no supe si era una cita ¿Y no sabías que era una cita? Con un dirigente de AT No, no No el Tano catalano Ok, aclaremos Porque vos decís No, aclaro Aclaro Que no había tiempo Hay muchos dirigentes Estoy gordó Mirá Yo no sabía Si era Una reunión Como para hablar De sindicalismo Porque estábamos en la misma Claro Vos pensaste que era una asamblea Y de repente había un vino Dos copas No, éramos otros dos solos Por eso En un barcito de San Telmo Yo ya sabía que iba a ser así Pero no sabía si quería como Qué, ¿entendés? Y me fui ¿Pero en ningún momento Tuviste que podías hacer una cita? ¿O estabas confundida? Tenía la duda O sea, yo no quería ir a una cita Con esa persona Claro Fui a tomar algo con esa persona Porque pensé que Quizás era algo gremial ¿Entendés? Pero bueno Y después Creo que era una cita Ok Y yo me fui Y me hice la boluda Ah, ok Bueno, listo Cerramos Nos tenemos que ir Tenemos Cositas Tengo noticias para vos Para vos Y para vos Y para vos Estudiá idiomas Para toda tu vida En el CUI ¿Querés ser como Poli? ¿Querés viajar a Alemania? Estudiá en el CUI Podés anotarte los cursos De 2, 3 y 4 meses por Zoom Y presenciales Además para aprender Inglés, francés, italiano, alemán Portugués, chino, coreano Sí Y muchos idiomas más Con certificados y diplomas UBA, por supuesto Y lo importante Que tienen que saber hoy Es que son las últimas vacantes Por eso Ya tenés que inscribirte En www.cuy.edu.ar O llamar al 53533000 Hay precio especial Para alumnos UBA Para alumnos De universidades nacionales Que no son la UBA Y para estudiantes Que ya estén haciendo El nivel 1 inicial O sea, pueden anotarse Al siguiente nivel Con descuento Y atención Comunidad Futuro Porque también Por supuesto El 25% de descuentos Continúa vigente Presentando tu credencial De la comunidad Así que Estudié en idiomas Que está jodida la mano Y siempre sirve ¿Qué está diciendo? La salida de C6 La salida de C6 Así vaya Le agradecemos también A los amigos de Pollo Track Hoy almorzamos Gracias a esa increíble comida Que nos manda todos los lunes Los amigos de Pollo Track Se encuentran ubicados En Palermo Recoleta Caballito Belgrano Y en el centro Hagan su pedido Por Whatsapp Al 115185 1154 O llamando Al 4785 5555 Los siguen en Instagram En Instagram En arroba Pollo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!